Arranca la renovación y no estábamos al tanto. ¿Cómo andan, chiquilines? Bien, y se acabó el olis porque comenzó una temporada nueva. No tenés que cocinar, Jorge. No tenés que cocinar. La piqueta fatal de Progreso. Llevó la cortina de las calorías. Después de... ¿Escuchaste artística nueva? La mala, sí. Por eso, por eso. Es temporada nueva. Sí. Hoy arrancó, pero... ¿Por qué? ¿Por qué arranca? ¿Cuándo? No hay algo nuevo. Se nos cayó el 5 de la pared. Son las cosas que arrancan y cosas que se arrancan. En este caso, del 5. Somos las 99 FM. ¿Te acuerdas que el océano era parecido? Era como que eran fases que se arrancaban. Cuando estaba pronto el jingle, se alargaba el jingle. ¿Por qué estás tan cerca, Maxi? ¿Por qué me...? Ahí, me indican acercarme. Ahí. ¿Saben que nos ponés locos tener cerca de la gente? No, sí, sí. Perdón, Jorge, por mirarte a los ojos y chuparte energía. El 10% de energía que tenés, Jorge, te lo acabo de chucar. Y aparte, pobre, a Maxi le pide... No, eso es eso. Entiendo que tenemos la mejor mesa de radio del mundo. ¿Por qué te voy a estar todos asustados? Sí, Jorge, pero al mismo tiempo le están pidiendo que se acerque a vos. No, no, no. No sé. Por la imagen. Gracias, gracias. Ah, pero le acorren un poquito la cámara. Parece los camarofos... El chiste ese del camarofo que le dice... Sí, sí. Al conductor que se córra, me corre la cámara. Porque quiere... Porque quiere... Correa a Torre Eiffel, va. Claro, así sale con todo. Es porque quiere estar sentado ahí. El camarógrafo, obvio. Claro. ¿Qué está haciendo? ¿Sabes la historia del loco con el diario que le dice? Sí, sí, la tengo. La conozco. Bueno, dice... Cuéntate un poquito más para acá. Debo seguir corriendo. En vez de loco, correr la cámara. Sí, sí. Bueno, eh... No, no. Renuncié a Lolis porque el destrato que recibí la semana pasada, no sé, estaba con Rafael. Creo que vos estabas, no sé, Maxi. ¿Quién te destrató? Con Pablo. ¿Por el Lolis? Sí, porque... No, yo no estaba... Yo tampoco, pero un destrato muy de tiempo. Un año entero, dos años de Lolis. El destrato de Pablo va más allá del Lolis. O sea, suprimido el Lolis, el destrato será igual. El Lolis era asqueante. Yo creo que todos de alguna manera lo expresamos, pero algunos de repente... Con más sutileza. Sí, yo qué sé. Con más cariño, con más cariño. Porque te tenemos cariño. Porque algunos te tenemos cariño. Sí, yo sé que vos sí, María. Y es más... A mí me gusta mucho el artista, que en este caso sos vos. Sí. Intenta imponer, es muy en la cumbia, un latillo. ¿Ah? Este... No sé, la que te arranca la cabeza. No, pero... Yo te cuido. El Lolis es un espanto. Sí, sí, sin garo. Nazaré, Nazaré. Wow, wow. 120 kilos de sabor, que no duró mucho porque fue variando. Pensaré Nazaré, wow, wow. Claro. No la conocías en todo, no sabía. Cuando sin garo se impone. Sí, sí, sin garo. Si yo les digo, sí, sí, sin garo. Nazaré, Nazaré. Wow, wow. Claro. No sabía. No era por Jesús de Nazaret. No sé. Pero para, era el mismo. Pero en el mismo tono, además. Una melodía un poco inspirada. No, porque los muchachos como no tienen de esas. Los muchachos creo que no tienen. Los muchachos que lo vi ayer, dice, tiene una muy linda canción de retirada. La bajada. La clásica. La hacen todos los años. Así como los cingaros también tienen. Y baila. Claro, te lo mata. Los cingaros tienen. Y baila. Sí, baila junto a mí. Los muchachos tienen. Te lo mata. Y te lo mata. Cuando los muchachos la bajada viene. Ah, vos, quiero llamar a Campila para que hable todas esas cosas, vos. ¿Por qué no hacemos un llamado a Campila esta semana? No, no, pero no sabía que Nazaré, Nazaré, wow, wow. No lo sabía. Sí. Voy a hacer un pedido al aire. Esta semana es semana de fallos, ¿no? Sí, sí. Pasaba. Bueno, o sea, si no vuelve a llover la noche del martes, madrugada del miércoles. El miércoles que venís vos, Mario. Bueno, llamemos el miércoles a Campila después de la noche de fallos. Ya un pedido también de acá. A los amigos en Utah. Ya. Ya. O sea, ya embalando. Pa, mirá qué rápido, pero es el zócalo más rápido de la historia. Confirmado, vuelve a Campila. Qué lindo. Oli sí, Oli no. Sí, 69%. Bueno, ha botado tres personas nada más, ¿no? Estoy contigo. A parte de una noche de los fallos, que ya viene cargada por el anuncio de la llegada de Moria a Kazán, invitada por Judy del Bosque. No, más del 30% que le sacaron a la transnuchera. Bueno, sí, sí, pero digo, pensando en Campila, ¿no? No, no, no. Es un carnaval que le ha dado mucho material. Yo tuve que hacer un par de... Fue poco altablado. Fue el sábado nomás altablado. Se abrieron muchos temas. Quiero tocar uno, pero no me quiero ir después de lo del carnaval. Qué pasa con Moria, si puede participar, si no puede participar. Los latiguillos y demás. Pero, ¿saben lo que sentí el viernes por la noche? ¿Qué sentiste? Porque ustedes me hicieron creer a mí... Que no eras querido. Que no eras querido. Que ibas a morir. Ustedes me hicieron creer a mí... Pero pará tiempo, porque yo el viernes vine, no sentí nada. Que eras un analfabeto. Que Sporting iba a encender. Ustedes me hicieron creer a mí... Que era imposible trabajar con gente querida. Ah, vos... Y ser querido. ¿Te referís a la despedida de polémica? Sin embargo, uno espera... Yo realmente... Una corona de domenés. Me preguntan, ¿dónde trabajás con amigos? Digo, en la mesa de los galanes. Y la gente me dice... No seas hígado. Pobre guacho. No te quieren ahí, boludo. Y yo sigo creer... Soy como ese novio que cree que la novia lo quiere y en realidad no lo quiere. Y sin embargo, recibí el cariño de los amigos de polémica en el bar. Camarada, ¿no? Camarada. Como nunca lo recibía. ¿A avalancha de mensajes? No, no. De los compañeros. Ah. Diciendo que hubo una persona, que lindo... Algo que jamás escuché acá en casi... En 20 años, no casi 20 años. ¿Te lo dijeron al aire o fuera del aire? Al aire, al aire, al aire. Me imagino cantando la marcha a mi bandera. Hermosas, hermosas, hermosas. Sí, 45% de aboraciones, ¿no es? Porque por lo general pasa que la gente te elogia fuera del aire, pero al aire no se animan a hacerlo para no quedar pegados, ¿entendés? Ah, porque elogiarme es que elogiarme es que elogiarme. No quiere que la gente los vea elogiarme al aire. Y vos sos que vos sos de los que me querías. Pero vos también estás en el cuadro de esto. Pero Manini fue en privado, nomás. Te fuiste una semana muy cargada, la he ido. Julia te calificó de amigo. Sí, dices que... Ah, pero Sergio tiene muchos amigos, muchos. Sergio, no, muy bien. Muy bien las palabras de los compañeros. Ah, es un hombre de Julia. No, no voy a permitir que se metan... Ya te voy a permitir que te metas con la gente... ¡Oh, buena piña, amigo! ¡Buena piña! Me dio que de mierda. Porque son mis amigos, ahora son mis amigos. Entonces, ¿por qué no te vas de acá y te quedas allá? Me quedo acá porque si no esto se hunde. Y los horarios aparte te vienen mejores. Mucho mejores estos que los otros viernes de domingo. Bueno, en fin. Igual, Puglia es muy amiguero. Tiene muchos amigos. Capaz que es más meritorio que te diga amigo una persona que es más selectiva con ese rótulo. Pero con certeza tengo una buena relación. No quieran destruir lo lindo que viví el viernes. Julia, Puglia es un montón de amigos. Julia habló muy bien al principio, pero al final nos tuvimos aquí porque se venía gran hermano. No le tocó, no le llevó a ir. Pero bien, bien, muy bien. ¿Por qué les mandaba hacer para esas despedidas? Uno se sintió querido como nunca se sintió en esta mesa, la verdad. Y no mirabas que los cámaras estaban rascando huevos. No, los cámaras también. Son mucho más queridos ahí que acá. Para quebrar la emoción en televisión, te ayuda siempre a mirar a los cámaras. Vos estabas emocionado por determinadas circunstancias. Mirá a los cámaras y generalmente están sentados. No, no hables así de los compañeros camarógrafos que están a full ahí en el programa. Hubo video emotivo y todo. Sí. ¿Serio? No, emotivo no. ¿Una inmemoria me envían? No, no. El tipio que te hace cuando cerrás un ciclo. No fue emotivo, fue de repaso más que emotivo. ¿Fue con bloopers? Con bloopers, saludos, cosas más. Sería, por ejemplo, sería mucho más destacable si te tilda de amigo una Patricia Madrid. Que no tiene pinta de ser tan amiguero como Sergio Puglia. No, no sé si me digo amigo, pero muy bien. Buena gente, la verdad. Lo que descubrí, lo que es trabajar con buena gente. Alguien dice, vos, si hubo un video con bloopers de Jorge, ¿qué duró el cuarto el tape? ¿Ves? ¿Ves, por ejemplo? ¿Cuántos asados hiciste con esos amigos? ¿Cuántas despedidas? ¿Cuántas reuniones? Tampoco acá, pero acá nosotros no nos jactamos. Nos juntamos... ¿Dos veces? ¿En cuatro años? Cinco. Según el tuit, cinco años. ¿Y qué tuit? Ahí, que está en pantalla. Esa es la despedida en Twitter de... ¿En Twitter, no? ¿Vos llegás a leer eso en la pantalla? Adiós, arroba el Pinedirúa, te vamos a extrañar. Y tengo otro tema, que es, ¿qué pasa con Moria Kazan? ¿Puede presentarse Moria Kazan? Nos enteramos por redes sociales, no hablamos con nadie de los muchachos, si el Belita está escuchando... Estuve con él ayer, porque ayer fui por primera vez al tablado, el último día de al tablado. Exactamente. Y hoy ya... Bernalía lo anunció la misma, con un tuit que decía, arrancando, ¿para qué lo voy a tratar de abrir? Pero hace muy poquito fue. Exacto. Arrancando unas mini vacaciones por Montevideo o algo así, para presentarme en estas noches con los muchachos en Carnaval. Porque va a noy, ¿no? El estupor. Yo no sé si va a noy o mañana, no te lo digas. No importa, en cualquiera de los casos es que... Sí, 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 sí. Y por lo que parece, se va a presentar en el concurso oficial de Carnaval. Lo cual llama mucho la atención, porque nadie la tenía. Y por reglamento vos tenés que tener ciertas precauciones. Cuando subió Gastón Sosa, el hijo de Pinocho, en la segunda rueda de Cíngaros, todo el mundo saltó. Ay, ¿cómo hicieron? No sé cuánto. Porque vos, antes de que arranque el Carnaval, tenés que dar una... Como la lista de Buena Fe, de inscriptos. Si vos no estás inscripto en esa lista, no podés subir en ninguna de las actuaciones del Teatro Verano. ¿Quiere decir que... ¿Cómo se llama, Moria, Pablo? Ana María Casanova. Sí. Ana María Casanova estaba inscripta y nadie se dio cuenta. Porque no puede tampoco participar desde la tribuna, como había pasado con... Que era con Pais Vilaró y los Cíngaros. No, no, eso es distinto. Van a ver. No, pero no puede, porque en el momento que quería, hablar Pais Vilaró, Carlos Pais Vilaró, y medio que lo trató de separar Pinocho, porque si hablaba, le sacaban puntos. Y no será que va a eso... El tuit me parece que lo bajó, ¿eh? Ojo. No será que va a eso a la platea, a ver... Ah, bueno, eso es otra cosa. Como ha ido Carolina Cose... Siento de mini vacaciones a Montedio, mañana en el Teatro de Verano. Thanks, arroba Judy del Bosque, que es amiga de Moria. Belita y muchachos por la invitación. Luego al botánico por los fallos. Hashtag noche extrema con Galma y Galoto... Galosoto. Galma es Galmarini, el marido. Galma es... Claro, exacto. La casa de yo del Bosque. Hermosos, acá estamos todos. ¿Esto es ahora? La maga uruguaya, por favor, mi amiga. ¿Y en esto qué es, el marido? Claro. Siempre recibiendo a mi amiga Mosque, la amo, pero el Galma, que es un genio canchero. Y Galito, que imaginate. Sin Galito no vamos a vivir. Sin Galito no podemos vivir. Galo es el tope. Ese, es en la rambla de casi Tabaré, esa zona. Sí, estuve en esa casa, vos también habrás estado. Yendo de minivaciones, dice. Falta ahí un dos metros. Estás pa' eso. Yendo minivaciones a Montevideo. Me parece que tipearon rápido ahí. Y bueno, sí. No, pero... En ningún momento dice que va a participar. Dice que va a ir al Teatro Verano a mirar la actuación. No, no se infiere de ahí que vaya a subir al escenario. Yo la veo más para que vaya a sentarse, porque hay una imitación de Moria. Y a que le tomen las reacciones a que vaya a participar. Porque me parece, como si vos, estaría fuera de reglamento. Una participación mínima ahí, capaz que la carpean. Se generó, me acuerdo, mucho revuelo. Esto es cosa de enfermo de carnaval que recuerdo. En el año 97, Araca, con Luis Alberto Carballo, el propietero. Claro, ganó Araca ese año. Gana Araca, haciendo de figureti. En una de las ruedas agarra al pai Armando Ayala, que era jurado de carnaval. Se mete entre los jurados y lo agarra al pai Armando Ayala para que le haga como unos arabás y unas cosas, no sé cuánto. El teatro se hacía chilena. Y en realidad lo que decían, hay una participación externa. Creo que le pasó a Los Íngaros con Carlitos Páez Vilaró. ¿Qué decían así que querían hablar de los padres? ¿Carlitos Páez Vilaró o Carlitos Páez Vilaró? El viejo, Páez Vilaró, ¿no? No me acuerdo. Páez Vilaró, padre. Ahí va. Y pasó otra... ¿Sabés qué me parece? Le pasó una vez a Cristian Font. Que no salía y bajó, no me acuerdo si era de Mi Murga o Los Diablos. Y él habló, dijo algo y saltaron todos. Porque están los reglamentaristas, ¿no? O sea, van a estar todos mirando que donde hable van a pedir... Y en esta instancia en particular no está nadie para regalar ningún punto. No, no, no. ¿Y cómo hace para que Moria Kazan no hable? Pero aparte, claro, en el caso que hubiese estado anotada como Ana María Kazanó y nadie se hubiera percatado, no tiene sentido que lo anuncie antes. O sea, si vas a meter a Moria Kazan... No, pero se filtra. Para mí se filtra. Claro, pero lo filtra ella misma. O sea, pierde... Pero hay ningún lado que se lo guardar, ¿eh? En ningún lado se lo guardar. Claro, ella no dice que va a actuar, dice que va a ir al teatro de verano. Y a los fallos. ¿Pero qué? ¿Hay una parodia de Moria que Pablo Atkinson hace? Yo la vi ayer, ayer estuve en el Malvin. ¿Y en qué rol fue? Perdón, ¿saben que la mesa no fue vendida en todo el verano, no? ¿Cómo? Hablé con... Después la denuncia que hizo igual. Que me fui para la tribuna además, porque me dio vergüenza, porque no había tanta gente. ¿Qué pasó? No entiendo de qué están hablando. Está muy cerca nuestra mesa. A nosotros antes de arrancar Carnaval nos ofrecieron una mesa para que vayamos al tablado cuando queramos. ¿A cuál? ¿Al Malvin? Saludo para Renzo, creo que es. Renzo, es el socio de Jorge Iglesias. O sea, era un gran guacho. Muy hincha de la mesa. Muy hincha de la mesa, mal. Pero me dijo Jorge que hincha de verdad. Sí, un gran. Y está, nosotros le dijimos a vos, Jorge, no vamos a ir. De hecho, el piña y yo somos los más carnaleros y fuimos una vez cada uno al tablado en todo el año. Sí, pero le dijimos, no vamos a ir todos los días, ni un pedo. Vender a la mesa. Sí, sí. Y no la vendieron y estuvo la mesa vacía como la silla de Herrera en el directorio del partido. ¿Y vos te ubicaste en esa mesa? Ayer fui por primera vez. ¿Y te sentaste en esa? Me senté en la mesa, pero me sentí demasiado expuesto porque aparte cuando... ¿Llevaste gente por lo menos para no quedar solo? Seguí antes que empezara la primera agrupación ayer. ¿Fuiste con gente? Sí, fui con Pachamama. Ah, pero mano a mano, dos personas. Mano a mano. O sea, que seguía semi vacía la mesa. Claro, pero además no había mucha gente, estaba todavía hablando el pájaro y demás. Y la tribuna estaba linda. Y la tribuna es linda la del Malvin, para aceptarse. Me fui a la tribuna porque estaba muy cerca ahí. Pero deben quedar un par de noches de tablado. No, acá hay despedida en el Malvin el sábado que viene con los tres de los cuatro ganadores. Los campeones. Más Gerardo Nieto, Bailón, con un cierre especial. Pero ahora en tres semanas no creo que haya tablado casi ninguno. Hoy hay tres, creo. Hoy hay primero de mayo y uno más, o dos más. No sé el Malvin, capaz que me estoy equivocando. No, Malvin no. Porque Velódromo. Velódromo. Velódromo hay. Ese no cierra nunca. Primero mayo, Velódromo. Y no sé si hubiera uno más o era el concurso oficial del GACA. En el diario. ¿Sabes que ya empezaron las clases? Pensate un latiguillo 2024 para cerrar el programa. En vez de para abrir. Aparte nos aseguramos que te quesas hasta el final. El personaje de Moria. Es una más difícil. Jorge, no aclaraste. El personaje de Moria está como hilo conductor y quebre paródico de los muchachos en las parodias. Exacto. La diversidad y Freddy Mercury, dice Rodri. Exacto. Bueno, Fini, vi a Queso Magro, que está divina. La nueva milonga. Lo que canta la nueva milonga. Muy graciosa la Queso Magro, como siempre. Sí, muy bien, muy bien. Y muy bien también, asaltante con patente. Era una buena programación para él. Te digo, la verdad me quedé con ganas de ver en vivo, nos obligan a salir, la trasnochada y me está faltando ahí la gran muñeca. Hablando de nos obligan a salir de la gran muñeca, el director de nos obligan a salir escribe en este momento y dice, anoche nos cruzamos con la muñeca y parece que gente de la muñeca se cruyó con el piñe y hubo reclamos de aquel asado prometido en el año 2010. La historia continúa, ¿qué es antes? No, me crucé con gente de la gran muñeca, pero... Esos asados perescriben, Jorge. ¿Cuándo fue? ¿Un asado se promete? ¿14 años? ¿Cuánto? ¿Dos años podés reclamar un asado? ¿Cuánto podés reclamar un asado? ¿10 años? ¿Voy tanta la gente que cantó la canción de Sporting? Que no sé, un coro de 200 personas. Este me grabaron esto. Y es 2010, está bien, porque eran los 100 años. Sí, sí, no, que grabaron, grabaron. ¿14 años ya pasaron? Qué horrible. Y fueron integrantes de varias murgas. Claro. Reclutados por Angiolini. Como retribución, lo único que se les prometió fue un asado. Nada más. Y ellos no reclaman plata, ni lucro cesante, ni nada. Tres empanadas, está reclamando tres empanadas. Pagá el asado, por lo menos. Pagá el asado. Ahora estoy del lado de la muñeca. Era la época en la que vos todavía eras un empresario gastronómico. ¿Lo podías haber invitado al Madro en aquel momento? No, no recuerdo, no recuerdo, pero... ¿Te acordás los años de Almagro? No, no recuerdo. No recuerdo. Lo dejé, ni lo olvido. No, no recuerdo. Por lo menos los años... 2010 había caído en desgracia, me parece, ¿no? No me acuerdo. ¿Cuáles fueron los años del tuyo? 2012. 2012. ¿Del de Airo? ¿Iturriaga? ¿Iturriaga. Todo el 2012. Abrimos el 29 de diciembre del 2011. Sí. Y cerramos antes que termine el 2012. Ah, qué sitio de rojo. Y Jorge, ¿qué es ahí? Fue el mismo año que la heladería... O sea, perfectamente podía ser invitado. Estaba la barra a una mesa larga de Almagro y ya estaba. No, no recuerdo, pero no. Se le va a pagar a esta gente... No le mientas, no. Me siento el deudor, ¿viste? No, tranquilo que a esta gente se le va a pagar. Voy a armar un asado con el Pulpa, Martín y la cuadro que al final... Que vengan los que hayan... Los que hayan atado. Espérate que hayan 200 personas. Sí. Aparte, perdón, quedó espectacular el himno. Sí. No, buen día, Golden. Antes de todo, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a Uruguay Deportivo. Hola, Valde. ¿Me vas a saludar así ahora que hacemos cosas nuevas? Yo soy como Gandini. Poneme, Garvin. Poneme. Soy como Gandini. Yo puedo. ¿Usted puede? ¿Usted puede? Yo voy a armar el asado para los cantores del himno de Defensor Sporting. Yo puedo. Yo puedo. Así que... No, no, pero espere. No vayas a agarrar a la gente de bien, como Marcelo. No, claro, claro. Me paga este gusano inmundo. No, no, yo lo tengo que pagar. Ya vamos a dar la... No, 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 este es ese. No, te tengo que hacer un mímo a los muchachos. Con la que no dice el punto del centro de protección de chonferos. Lo que aparte... Yo puedo. 14 años después ya da esta vergüenza. ¿Es Jorge o es la institución? Bien, para mí hay que hacer... No, no, esto es un favor que pedí yo personal. O en el Kicho el Francini. Yo puedo. Ahí, asado. Puedes pedir el Kicho el Francini, está bien que pida. No, 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 no... El club lo devuelve. El club está... Pero, ¿sabés? Para, lo que pasa es que fue hace tanto tiempo... Invitamos a la perra de Dice y al mundo así lo echa de hacerlo. Vengo a pedirte Kicho por un himno que hice grabar hace 14 años. Me dicen, no, flaco, no te voy a pedir. Yo puedo. Yo puedo. Yo soy como Gandini, libra. ¿Lo conseguimos? No, lo vamos a hacer, pero además... Estoy seguro que ese asado... Voy a pasar de novela. Fíjate con Martín. Y diez murguilitas. ¿Tienes que lo que dice? Yo puedo. Yo puedo. Voy a esperar a que pase un poquito de carnaval, porque ahora está muerto. Yo puedo. Bien, perfecto. Estuvo ayer en el tablado Malvin, se vio un afamado ex conductor de polébola en la JUP pateando una mesa esquinada en el escenario y al grito de esta mierda no es lo que podíamos, mediocres. Tomó de la mano una señorita que lo acompañaba y se escuchó el comentario nos vamos a la mierda de acá, está lleno de marrones fumaporros. No, no, no. Si no incorporaste el concepto marrón de sal. La mesa estaba tan bien ubicada, que estaba de vergüenza. O sea, es como lo que te pasa cuando vas al teatro. ¿No les pasa cuando vas al teatro? ¿No te da vergüenza cuando la sala chica, el que tú a TV... Obvio, siempre hay que irse para atrás. Pero no estoy hablando de que te vea porque seas conocido. No, no, sí te conoces. Me imagino cualquier persona que ve tus reacciones, ¿me entendés? Claro. Tenés que estar como más atento, por lo menos. ¿A vos te gusta pispear el celular, por ejemplo, cuando vas al teatro? No, pero pará, mirá que yo llegué a las ocho y media y me fui una menos veinte. En el tablado uno pispea el celular, obviamente. Pero en el teatro no, es como en el cine. Estás atento todo el tiempo. Claro, pero lo que pasa en el teatro hay también un tema de oscuridad que hay en el tablado. Hay una murga de concentración. Doña Bastarda este año hace un cumple que está muy bien, la vida, el sábado, en el botánico, que es sobre las apps. Y en un momento dicen, larguen el celular y preten atención a lo que están cantando en la murga. Y a mí me pasó de ver a tres, cuatro personas que la... La verdad es el celular, ¿entendés? Muy bien está el Malvin, además. Y me dijo Iglesias que el año que viene va a repetir lo de la mesa y que nosotros podemos regalarles las entradas a los oyentes. O sea que todos los días tener oyentes que puedan ir a ocupar la mesa. Ustedes saben que en Argentina en los teatros te enfocan con una luz. A mí me pasó con un amigo que le pasó a mí. Yo realmente cuando voy al teatro... Prepara que no registres nada. Sí, no, porque se enciende la luz. Yo la verdad que no soy muy de estar mirando el celular durante el día. Entonces cuando voy al cine o al teatro, cuando voy al tablado tampoco, ni lo agarro el celular. Lo tengo guardado en el bolsillo. Pero fui con un amigo que era más dependiente del teléfono esa noche. Fuimos a ver a Maxi de la Cruz en Estravaganza hace más de diez años. Sí, más o menos. Bueno, era Javier Ascurra, mi amigo. Fuimos con Javier Ascurra. Entonces Javier, que trabajaba en Relaciones Públicas en Buenos Aires, pispiaba el celular muy seguido. Estábamos mirando la obra y empezó a mirar el celular Javier y de repente una luz, un foco lo ilumina en la sal. Un rayo de láser. Está, nadie le dijo nada. No hay ni siquiera una voz que le dice a una señora que se acerque y le dice, por favor, el celular. No, no, es la luz que lo enfoca hasta que la persona larga el teléfono. Entonces se sintió intimidado y dejó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Pero es así. Es una luz en silencio que enfoca a la gente para que deje el celular. Van mañana los muchachos, cierra. O sea, ¿el carnaval cierra con los muchachos? Sí, porque creo que cierran ellos o cierran la murada. Tengo una promesa del director responsable de los muchachos que prefiere no hacer declaraciones públicas de la UAM. ¿De la UAM? ¿De la UAM? Nada. Le dice, pero si todo sale bien, capaz que el miércoles los visito. Sí, gana. Si todo sale bien, el miércoles capaz que nos cae con visitas. Ey, qué visita. Cierra los muchachos con firmado. ¿Este miércoles? Claro. Qué lindo. Marte para mí es que eso no fallo. Si todo sale bien, lo viva el venido. No, pero pará, en el Zócalo ya hay una pregunta. Moria a la mesa pregunta. El Zócalito hoy es que es un sitio. Interrogación. Mirá. Así que bueno. Pero está, vi a los íngaros. También vos, el Rusito es una cosa de loco. Lo dijo el Cacho Denny. Está mortal. Está lindo el carnaval. A ir una vez, dos veces en el año está de más. Hay un oyente que sale en que son magro. Dice, estoy a punto de tirar una mecha con la mesa, de la mesa que nunca se usó en el cumpleaños que usamos la música de la mesa, los galanes. La mesa de los giles, pero al final no hicimos el cumpleaños. No hicimos el cumpleaños. Ah, qué lástima. Ay, ¿sabrán? ¿Por vos, Jorge? No, no. ¿Tanto peso metés ahí? No, yo ni me metes. Que si te vengo a ver si se le secaban conmigo. No creo ni que supieran que estaba. Aparte era tarde y empezó a hacer frío. Sistió un viejo, pero estaba, justamente que eso, Maru, era la que más quería ver. ¿Se puso ventosa la noche? No, pero estaba fresco. Terminó como dos y media el tablado. Sí, sí. Estaba fresquito. ¿Dónde nos agarró el diluvio del sábado? Está muy bien, tiene pizza. ¿Tiene helado? ¿Helado de la cigal? Ah, de la cigal. ¿Helado de la cigal? Comí papas fritas y comí... Un chorizo de pan. Ahí te hablabas que tiene una oferta gastronómica imponente. Claro, el velódromo tiene comida étnica, ¿no? Sí, sí, de todo. Venezolana, hindú. En el Yan, el Monumental de la Costa, hay chorizos veganos. Claro, en el velódromo parece que estás en una feria gastronómica. Tenés de todo. Entenderá. Jorge, ¿dónde los agarró el diluvio del sábado? Esa media hora furiosa de lluvia. ¿Primero? Sí. Nada más por suerte en casa, tranquilo, y voló todo. Porque la inundación se dio en varias calles de Montevideo, en distintos barrios, ¿eh? De calles que terminaron con el agua. Lo que pasa es que llovió de verdad, ¿eh? Y con muchos, ¿cómo se llama? Con muchos contenedores flotando. Sí, sí. Pero no en dos calles o tres, en muchas calles de Montevideo. Un video me sorprendió, uno que fue capaz de los más virales, que es una esquina, no sé si por el grande o por los judíos, que hay una fiera que ve en el contenedor y paradito lo ataja. No, trata de atajarlo, lo puede, pero... Pero lo lleva apenas para atrás, pero luego lo contiene. Yo dije, vos, pero llega a venir cargado eso. Sí, sí. Con corriente, porque terminás capaz que muerto todo. No, quería saber si alguno había tenido esa sensación, que yo nunca la sentí, de ir en el auto, en una calle que tiene demasiada agua, y de repente, el momento en el que perdés el control porque empieza a flotar y se transforma en una canoa. Yo nunca lo sufrí eso, hubo muchas personas que lo vivieron el sábado del mediodía. En mi casa estaba un amigo, Herrero, haciendo un laburo, y se fue cuando arrancó como a llover más intensamente. Y a los diez minutos, temporal, yo ya encerrado en casa, trincherado como los tres chanchitos, me dice, vos, estoy en la puerta de tu casa porque mi casa es como una bajada, me lleva el agua. Me dice, déjame entrar porque estoy recagado. ¿Entendés? Se llevaba el agua, un auto estacionado. Sí, sí, claro. Y dice, se me está moviendo para todos lados, tengo un miedo bárbaro, que tal, la última del auto, que se vaya. Sí, sí, no te queda otra. Tuve que abrir a las apuradas porque fue salvaje. Había una lista de espera enorme en las grúas, en los guinches, que no daban abasto en esa media hora. Los seguros también, imagínense, ¿no? Las llamadas a los seguros, para ver quién me cubre esto, el auto flotando y chocándose contra otros autos. No, no, estuvo cruel. Mami se picó, se picó de la nada. Es decir, tenía un sábado muy tranquilo, amenazante, pero pasó de cero a cien. Fui a la feria tranquilo, al mercadito, tranquilo. Estaba empezando el asado con mis amigos. Yo paso por el pan, no sé cuánto. Y de repente diluvio. Bueno, yo igual, yo fui a la barbería, que me queda muy cerca de una feria, en la zona de Villa Villavarri. Salí de la barbería, fui a comprar algo a la feria y cuando empezó a llover, rápido, compré, o sea, no me quedé más, compré un par de cositas rápido. Me fui para el auto y cuando entro al auto arranqué el diluvio. Infernal, pero me quedé 25 minutos respondiendo mensajes en el celular que tenía que hacer porque estaba imposible para manejar. No, no, no te podías mover. No te podías mover. Igual en tu caso, Rafa y tus amigos en el asado, habían como señales del apocalipsis previa. El viernes de tarde hubo un apocalipsis defensivo en el Trócoli. Que cambió, en un momento nos pasaron el superpoder. Fue como un torneo que arrancó la defensa de Progreso comiéndose dos goles desoladores y de pronto un 3 a 2 dado vuelta en el Trócoli. ¿Tienes que me dejó Progreso, no? Toda la vida, históricamente. ¿Con Progreso? Progreso con un formato. Sobre todo en primera. En la B no tanto, pero en primera nos ganaron siempre de todas las maneras habidas y por ahora. Ha estado mucho más tiempo Cerro en primera que Progreso, pero extrañamente Progreso le gana más a Cerro. Ayer me encontré con Fabián Canovio en un partido que fui a jugar en la casa, que fue muy lindo, y llegó Franco López en Cerro a Franco López con ustedes, Neymar, insuportable. ¿Un partido de qué fuiste a jugar ayer? No, no, no puedo jugar yo. Ah, por eso no podés, Fabián. Y a colaborar un partido organizado en Cebolla. Ah, otra noticia que no tengo por la prensa, Rafael. Te estamos cuidando, Rafael. No, no, no. No hayas a jugar un partido de fútbol ahora, no podés. ¿Sabés que me moría? ¿Verdad de Juan Lacaze? Sí. Y hablé mucho del campeonato de la casa. Apenas podés trotar hoy, ¿verdad? Ni siquiera. ¿Ni siquiera? ¿Cuál es la situación de cara de goma? ¿Tuviste algún dato? No estaba, lo busqué. Busqué al conductor del desfile de los barrios. ¿Estaba? No, pero estaban transmitiendo otros, muy linda la transmisión. Y me quedé con mucha lástima porque el técnico era Mario Rebollo. Ah, me asustó. Y en el cuadro, cuando me ve que yo no tenía ropa, me dice, ¿y? ¿No te va a cambiar? No, no, no juego. Me dice, mirá, en el cuadro estaba de suplente. De 10, salía Antonio Pacheco y entraba yo, Jorge. Pero nunca te voy a jugar. No. Un poco se explica eso. Es un poco como vieron ese video que se viralizó en un partido de las estrellas que sale Chiqui Tapia y entra Usain Bolt. Sacked. No, no, no. ¿No vieron eso? Un partido que se dio, no sé, Estrella de América. Era Samba contra Tango. Eran brasileños. Samba contra Tango. Y el equipo Tango estaba Chiqui Tapia con la 10. Una camiseta ajustadísima. Qué brutal. Y sale ese, es el cambio más random de la historia porque sale Chiqui Tapia y entra Usain Bolt a jugar los últimos 10 minutos. ¿Se acuerdan cuando Menem jugaba de 5 en muchos partidos que la rompía porque nadie lo marcaba? No, a ver, en los de abajo era Maradona. Mirá, Jorge. Mirá el cuadro que teníamos, mirá. Fabián Carini titular. El Tián Pereira era el suplente. No entró, no, 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 creo que no fue al final. El Tata González, no se ve ahí en la foto. El Tata González era el lateral derecho. No me acuerdo quién era el suplente. El zaguero derecho era Godín. Ajá. Un lacasino compañero de Saga. Exacto. Audulio Trasante. Audulio Trasante que no arrancó de titular. Facundo Píriz es el otro. Y el otro Felipe no sé quién es. El Cebolla, el Mota y Césaro. ¿El Cebolla del lateral izquierdo? No, al final entró otro guacho y el Cebolla entró en el segundo tiempo. El Mota y Césaro de 5. El Nico Rotundo, el Pacha Barilco y ese Cabrera no sé quién es. Fabián Canovio y el Palomo Julio Rodríguez. Ah, mirá vos. Y adelante era el Lolo Stoyanov y había otro... Ah, no sé si ese no es el Cebolla. El Tony Pacheco. Yo... Caboz de suplente. De suplente del Tony. Y Martín Piña, suplente mío. Y después era el Omar Pérez y el Chori Castro. Y también estaba Jaú Machado. Bajó un rato y jugó y la rompió. Jugaba pila de Jaú. ¿Dónde era eso? En el Estadio Campo Mar de Juan Lacaz. Lleno de bote a bote. Juntaron guita para la escuela industrial de ahí de Juan Lacaz. Para comprar la cancha y no sé qué. Divino. ¿Sabés qué estuvo? Fue emocionante. Yo fui con el Archie y Gordera. El Archie obviamente se puso a llorar. Porque... Sí, lloró mucho. Porque está de más... O sea, toda esta gente obviamente fue por el Cebolla. Sí, sí. ¿Entendés? Claro. Y la movida que hizo el Cebolla, que seguramente lo que se pueda recaudar, capaz que el Cebolla podía llegar a destinarlo. ¿Entendés? Sí. Pero no sabés cómo estaba el pueblo. De ver a, yo qué sé, a Godín, a Carini, a Gargano, a... ¿Los rivales? Era la selección de los barrios. De los barrios. Maxi Rodríguez jugó en el equipo rival. Maxi Rodríguez jugó acá en este cuadro. En este. Era el suplente de caro. Y jugó un tal Cristian Castro que ganó una rifa. Había uno que ganó una rifa y era tipo la Yela de los Chobis, se llamaba Cristian Castro. Divino. Estuvo muy lindo, muy lindo. Así que felicitaciones para el Cebolla y para toda la... Al cuadro del Rafa tirás una majona de 10 y no tocaba el piso. Bueno, este... ¿Puede ser? Mirá, mirá qué linda publicación. Que vos te champiñones en el estadio. Si es de alguien nos manda mensaje privado, lo tenemos nosotros. Se perdió un celular en un momento. Por los parlantes pararon el partido. Celular perdido. Apareció la muchacha, apareció el celular. Bien ahí. Familiar. Ese es el país que querés. Chorizo al pan. Chorizo de rueda. Chorizo de rueda. Te cortaron un pedazo, te lo van a ir en dos panes. Llegué. Bien, no. Qué hermoso, hermoso. Vos pasé también. Hermoso, hermoso. Felicitaciones, de verdad. Acá cuenta Pau que se le inundó el auto. Estaba en La Paz y Miguelete. Pau, esa suena baja. Y que el seguro no cubre la inundación del coche. 7 mil pesos por vaciarlo y limpiarlo. Pero para... ¿El auto vuelve a arrancar después que se seca? Sí, calculo que sí, ¿no? Sí, en muchos casos sí. Pasó que una persona cercana a mí sufrió que... No que flotó su auto, pero sí que el agua le llegó como a 25 centímetros más o menos. Le pasó, se le mojó toda la parte donde vos ponés los pies, digamos, en el auto. Toda empapada. Y está así, tenés que esperar un... Te arranca el auto, pero el auto ensopado te arranca. Ahora, y tengo una pregunta. Lo mejor es que se te seque, ¿no? ¿Qué pasa si vos estacionás el auto en un lugar correcto? Te agarra la corriente y tu auto da de bomba a otro. Ahí sí te cubre el seguro. ¿Y el otro tenés que va contra tu seguro? Supongo que sí. Ahí hay un vacío legal, discúlpeme, pero hay un vacío legal. La gente llamaba por eso el otro día. Sí, ¿y ahora cómo es esto, no? Sí, el seguro cubre. Es el seguro... Claro, vos decís el deducible de quién afecta. Claro. Mirá, el auto que vos chocás no flotó. El tuyo sí le dio de bomba de atrás. Estaba estacionado el otro. Sí, mirá, acá hubo un oyente... Es el seguro de la persona dueña del auto que se movió, obvio. Claro, pero marchás ahí. Bueno, pero... Hay que dejar... Ah, el tema es si no tenés seguro. ¿No tuviste culpa ahí? Bueno, acá hay un oyente que tenía... ¿No tuviste seguro? Estaba con su auto en la avenida L Cooper y le llegó el video viral de alguien filmando su auto que lo mueve el agua en esa esquina. Él vio por las redes. Claro, ella recibe un video donde está su auto con ella adentro flotando y le llega de rebote. Jorge, nos llevo un mensaje en altísimas autoridades de Puerto Seguro, ¿verdad? Grandes amigos. Por supuesto. Decirle a Pablo que no diga Pabá y Jorge tampoco. La cobertura total cubre todo. Ah, bien. Qué manera de hablar Pabá. Qué grande Puerto Seguro. Yo no le dije, Pablo. Te cubre todo. Y en ese seguro... Está hablando de los seguros en general. Qué lindo el filtro de la verdad, no los filtros de Pablo, que no existen, que carecen. Jorge, y en el seguro contra terceros... ¿Para qué le está siendo mandado? Pablo, para otro. Ese es el seguro total. Yo a la gente, escribe Pablo y leo. En el seguro contra terceros, igual, Jorge, el arreglo del otro no te afecta en nada. Porque justamente la gracia del seguro es ese. Vos tenés que pagar o utilizar el deducible para lo tuyo, no para el de la otra persona. ¿Me explicó? No, está bien, pero por ejemplo... ¿Pero el de tercero no es al revés? Claro. Vos pagás el arreglo del otro, me parece. Claro, porque en este caso, tu seguro te cubre el arreglo del otro, pero no te afecta el deducible. Porque por algo lo pagás todos los meses. No, está bien. Te afecta si... Te entiendo. No, no sé ni cómo funciona. Todos son conflictos si no tenés portos. Si vos tenés portos, estás tranquilo y seguro. Esto lo corto como PNT, Rafa. De Queruso. Le llaman PNT en la carpeta de Queruso. Y que vaya el resumen de la semana. Como el de Suárez, doblete. La carpeta que es que Karen no se entere. Exacto, exacto. A mi prima le dieron de bomba de atrás y marchó el deducible de mi hermano. ¿Y qué tiene que ver el seguro con la prima? Por favor. El auto, el auto, Guadalmar. Ah, yo le entendi. Ahora me acordé minutos antes de la inundación. Yo estaba en un barrio con el que soy infiel. Yo siento que soy infiel con respecto a mi barrio. Yo vivía un brazo oriental. Pero coqueteo continuamente con Jacinto Vera. Es como que me mataría por vivir en Jacinto Vera. Siendo que en realidad no hay mucha diferencia. Son unas cuadras. Unas cuadras. No hay tanta diferencia de precio. Pero en Jacinto Vera es muy difícil de crear. Porque no abandona la gente del barrio. Y es hermoso porque es un barrio que a su vez tiene su propio centro. Sin dejar de ser un barrio de calle de adoquines. Hay como un microcentro en Jacinto Vera. Y tiene Flor de Shopping. Y tiene Nuevo Centro cerca ahora el shopping. Sí, ahora claro. Que también está cerca de otro barrio. Cargó un poquito los precios de las propiedades, la cercanía de Nuevo Centro. Justo es el límite aparte, no Nuevo Centro. Jacinto Vera para un lado, para el otro igual. Pero aparte tiene como esa lógica de, no sé, iglesia, supermercado, ferretería. Como si fuera un centro de pueblo en un barrio metido. Cosa que no tiene, por ejemplo, el brazo oriental que depende de las avenidas. En este caso no son avenidas grandes. Son calles, Cufré y no sé cuál es la otra que cruza. Que convierten por osmosis en un centro. Es hermoso Jacinto Vera. Pero no sé si a usted le pasa de ser infieles con su barrio. Es decir, de dar vuelta por algún barrio. No vale un barrio, no sé, bueno, si me gustaría vivir frente al club de golf o lo que sea. Un barrio en realidad que sea accesible para su propio bolsillo. Y que nunca se haya dado de vivir ahí. Tengo un enamoramiento culposo con otros barrios como el Prado. Sí, vos te haces del Prado. Yo ando mucho por el Prado. Sí. Y me fascina el Prado. Qué lindo. Pero no lo digo mucho. Todo está lindo. A mí me pasa algo con el Prado que cuando voy me fascina. Había mucha rivalidad Cerro Prado también, ¿no? Sí, sí. Pasa que es como, de verdad, el aspiracional máximo, si vos tenés intenciones de salir del Cerro, es como vos. Aquel se fue para el Prado como... Sí. Me ocurre algo con la noche igual. El Prado me encanta. Siempre dije vos, qué lindo sería vivir acá en el Prado. Qué barrio con tanto verde. Pero de día es una cosa y de noche es otra. De noche me da tristeza el Prado. Ayer después del partido fui con mis amigos me acompañaron a tomar una cervecita, una. A un bolichito del Prado. Prado Beer House. Ah, el del gusano. Exacto. Muy lindo. Para el hippie. Muy lindo. Habían un par de elementos del Capitol. Ah. Que venían del Teatro Verano. Sí, los conozco. Creo que hay gente que no es de dormir, ¿eh? Se duerme sentado en la silla del Prado Beer House. Soy desallado, pero me encanta Punta Carretas. Qué lindo Punta Carretas. Maxi, te esperamos en desmadre en la cafetería, en el minicentro de Jacinto Vera. Te esperamos con un espresso y un buen croissant. De ahí salí ese sábado. ¿Mirá? Estabas ahí. Estaba en desmadre. Es una cafetería que abrió hace un año, más o menos. Ahí está hermosa. No lo ubico bien, ¿dónde es? ¿Jacinto Vera? No, Jacinto Vera, sí. El centrito. El centrito, ¿viste? La iglesia. Bueno, es Cufre y no sé cuál es la de la iglesia. Tiene un nombre como ese. Jacinto Vera, que es el barrio del Yale, por ejemplo. Jacinto Vera, Yale. Cufre y Caraguatá. Caraguatá. Ahí va. Eso es el centro de Jacinto Vera. Tenés como dos cuadras en torno a Cufre, donde tenés un montón de servicios. Compré pastas en la segunda romaniola. Compré unos fusiles. Que nunca me había comprado fusiles en una fábrica pastas. No, era Jorge. Pero para, pero Cufre igual para mí no entra dentro de la categoría calle, callecita. No, es una calle, pero no es avenida. Está bien. No es Garibaldi, por ejemplo. Está bien, porque yo cuando me escribiste el centrito, imaginé un centrito en una esquina cualquiera. Te explico, que justo coincide, que ahí se puso el almacén. Cufre es una calle grande. Es una calle larga, cruza varios barrios, pero no es avenida. No, está bien. No es Garibaldi. O sea, no, es un centro muy poco ortodoxo. Jacinto Vera, en dos manzanas tiene un tato, una iglesia, una ferretería, tres kioscos, un local de otro grafito, una parrillada y ahora una cafetería. Me duele mucho porque está muy tomado por hinchas de nacional a nivel grafiti y vandalizaron un grafiti que amo, que es el de despedida a un perro. Hay un bazar en una esquina, un bazar de regalo y hay como una especie de paisaje onírico. Una catarata con un perro, un labrador negro, abajo de la catarata que había pasado a mejor vida el labrador en algún momento y tuve una suerte de poema que le escribió el dueño, el perro, la familia, hablando de este perro fiel y demás que se llamaba Carbonero. Hasta el año pasado estaba grafiti, ahora en un momento... Un parterá negro, buen nombre con un parterá negro. Claro, la banda nacional de Jacinto Vera reclamó el barrio, muchos grafiti por todos lados y arrancaron el Carbonero, le taparon el nombre del perro muerto. Como el Masi tapa la pavada, ¿no? Porque los vecinos de Jacinto Vera, esto en serio, se juntaron porque están preocupados porque el barrio está perdiendo identidad, porque por culpa del shopping están perdiendo las calles de doquil. Se está gentrificando Jacinto Vera. Los vecinos quieren todavía calle de doquil. Algunos quieren calle de doquil, sí. Se juntaron para eso, es una prisioneta. Pásale, ¿sabes para qué es bueno la calle de doquil si sos vecino? No, bueno, pero justamente, pero te asegurás de que los autos no circulan rápido. Si vos tenés niños, familia y querés seguir en una calle tranquila, te asegurás de que los autos no circulan rápido. Por eso yo te voy a decir, ahí es extraño porque yo creo que el shopping, por un lado, puede levantar los precios, pero por otro lado puede bajar los precios de los alrededores. Para mí levanta, pero echa un poco al vecino de otra vida que estaba ahí por tranquilidad. Es la básica, un concepto que está hace años, el de gentrificación, el de cómo determinados negocios modifican la vida de un barrio y hacen que se vaya la gente toda la vida y entre nueva gente. Yo a media cuadra de mi casa... En el minimarket Pancho y Sisco. Claro, Pancho y Sisco. En el medio a la vandalización, ¿no? Porque ahí todavía es mi carbonero querido. Yo a media cuadra de mi casa tengo una calle de adoquines que es muy cortita, solo una cuadrita, y las personas que conozco que viven ahí, o si hay un jardín de infantes, una iglesia, la gente de la vuelta que conozco, nadie quiere que esa calle pase a ser de asfalto como las otras del barrio. Todos los vecinos quieren que siga siendo... Es una callecita corta de 70 metros, que esos 70 metros se mantengan de adoquines que viven ahí. Además, por donde vivís vos, que haya una callecita de adoquines, como vamos a cuidarla porque todo lo demás es civilización. Y en esa calle, aparte justo, en iglesia, entonces... Y se aseguran de que ahí todos los autos circulan despacito. Me interesa Jorge reaccionando a Google Maps. Sí, porque es la cancha de Yale esa. Qué linda la cartelería que le indico. Que aparte... Son fotos de 1920. Que lo escribió Ricardo Forn, me parece. Amo los cuadros como el Yale, así, cuadro de barrio. Pero fíjate que extraña que es la cancha, ¿no? Sí, a la derecha tenés la cantina, estamos mostrando ahora en YouTube. Tenés el gimnasio al fondo. Se le da prioridad a la cantina que a la accesibilidad del estadio, ¿verdad? Por supuesto, sí. Grandes oyentes a la cantina de Yale. La cantina te la dan gratis. ¿Sabía? Si la pedís te la prestan. ¿A un serio? No, pero no tenés que ser socio. No, tenés que consumir la bebida ahí. Ah, compras las bebidas ahí. Perfecto, está bueno. Bueno, va para juntarse vos la cantina de Yale. Próximo asado. La calle Cufré va de shopping a shopping. Es igual de mar. Pero te das cuenta que es más... Es angosto adelante la sede. Y la cancha es más ancha que la entrada de la sede. Sí, claro. Tienen un pedazo más ancho en el interior del fondo. Tengo un amigo que vive en Caragat... Caraguatá. 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 Pero muchos le ponen la I al final, ¿eh? Caraguatá. Caraguatá. Y Cufré. Y es carbonero de apellido e hincha de nacional. El conflicto de identidad. Ese barrio está bueno porque tiene telos, todo. Tiene el hotel donde van las locas. ¿Cuál es el telo que hay ahí? Ahí a la vuelta del shopping. Panadería del maestro. Tremendamente recomendable. El panadero mide el Lucas. Un gordo grandote que te da seguridad de buen cocinero. Después nombran una celebridad de los 90, pero que se agarra. Mirá, estás tela peinado también. Muy bien. Qué lindo, estás tela peinado. Pará, pará, pará. Mostrame tela peinado. ¿Para qué, papá? Uh, perro con tonchito. Pa, ¿cómo estás, Jacinto? Verá, me mudo mañana. Pero estamos ya a lo antirradial total, ¿no? Recorrido. Estamos viendo un local de tela peinado. Justo en ese momento estaba cerrado. No, pero ya que tiene pinta de ser domingo el recorrido ahí, ¿eh? Pero es que es domingo perpetuo en Jacinto Vera. Frente al chalet, tremenda boca. Está horrible, Jacinto Vera. Está lindo. Yo la poca vez. Yo vuelvo en bicicleta de noche todos los días por enfrente. Enfrente al chalet hay un pasaje donde se compran cosas. Yo paso en bicicleta de noche y debo acercar que está muy animado. A veces acelero un poco. No, no, pará, Juanjo. No, 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 Juanjo. No, 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 no. ¿No es que queremos seguir con vida? No, no. ¿Sabés a qué me gustaría jugar, Rafa? ¿A qué? Jacinto Vera se la da al reducto. Que digan, tal barrio se la da a tal otro. ¿Quién se la da a quién? Se la da a la teja. ¿Pero por qué generar esa rivalidad al santo botón? No hay necesidad. Opa, tiene un mueble, el Bellavista, gran hotel. Ah, el Bellavista. Exacto, sí, sí. Grume. El cerro se la da a la teja. Era cariño. No, lo que pasa es que el concepto se la da, hay que sacarle la violencia. ¿Qué le gana? Claro, ¿qué le gana? En visión global del espectáculo. ¿Se la da moralmente? A eso te refieres. En visión global del espectáculo. El Prado se la da a Tahualpa. El Prado se la da... Yo viví en los dos y emocionalmente a Tahualpa se la da al Prado. Tahualpa es un barrio hermoso, muy chiquito. Pero le falta. Punta Carreta será Villaviar. Pero hay que ver para... No sé que Villaviar es chiquitito, pero para... Porque hay que ver desde qué punto de vista se la da. Yo prefiero ver en a Tahualpa que en el Prado. ¿Cuál es la visión global? Habiendo compartido ambos, Prado, ¿tenés mucho más? No tenés la cercanía de Prado sin los problemas de Prado. No, pero están comparando cosas que son incomparables. Prado es mucho más grande que a Tahualpa y Punta Carreta es mucho más grande que a Tahualpa. Bueno, pero si no podemos comparar cosas incomparables, no tenemos un programa. No tiene sentido. Pero por lo menos comparen barrios que sean... Papafrita o Arroba, compañeramente a Miranesa. Pero barrios que sean similares en tamaño, por lo menos comparen Punta Carretas con Positos. Ahí sí, esa es una linda competencia. Las calles de Doquines... Punta Carreta se la da a Positos. Bueno, eso está bien, pero Punta Carreta, Villaviarri, pobre... Villaviarri es un parque y se genera un barrio alrededor del parque, básicamente. Es eso. Las calles de Doquines son lindas de ver, pero andan en auto o en bici, son una espantosa. Sí, pero está bien el razonamiento que creo que hacía Mariano o Maxi. Para el que vive ahí, es gol, porque vos sabés que no va a ser muy transitada la calle. Prado, compárenlo con Sallago, por ejemplo. Háganlo competir a Prado y Sallago. En la época de oro, el Chango Saldaña vivía en Jacinto Vera. No, yo ando mucho en bicicleta y odio los adoquines para andar, pero me encantan para vivir. O sea, si viviera ahí me gustaría tener calles de Doquines y me banco igual en la destrucción de mi propia bicicleta. Mirá, bueno, ya te dice, buceo se la da Malvin. Tienes razón. Buceo y Malvin es lindo clásico, ¿ves? Aparte de rivalidad histórica. Hay rubros en los que buceo se la da Malvin y hay otros en los que Malvin se la da buceo. Hay casos, por ejemplo, Posito se la da buceo, literalmente se está comiendo a buceo hace mil años. O sea, que haces más chico buceo que a más grandes positos. No, igual. No, hay barrios que son de gluteos. El límite de Alberto Herrera, está bien marcado desde ese tiempo. Prado, por ejemplo, de glute de barrios. Malvin se la da boya de barrios que van desapareciendo porque conviene inmobiliariamente decir Prado. O Prado Norte, entre comillas. Positos de gluteo a uno que se llamaba Trubil. Había un barrio que se llamaba Trubil que dejó de existir y es Positos. Como la Mondiola. Bueno, la Mondiola. La Mondiola que es Positos Nuevo ahora. Malvin se la da punta gorda y Carrasco también se la da punta gorda. Sí, Punta gorda come con todo. Con todo. Pero la razón de que... Sabes que estoy de acuerdo porque en realidad come por los dos lados. Por los dos, por la izquierda y por la derecha. Cerro, barrio de miricos jubilados. La Teja, barrio obrero y popular. Si sabíamos que íbamos a terminar en esto. La gente de la Teja es gente que soñaría con vivir en el Cerro pero no le dan los huevos. Eso fue que come con los París. Llega a haber un conato de violencia en un Fútbol 5 de un vecino del Cerro y un vecino de la Teja. ¿Por ese motivo? Fue el futbolístico por los... Ah, pero en cosa que... ¿En el Cerro era yo? Se tomó esa cosa. Se tomó la mención al barrio. Cada uno empezó a defender a su barrio cuando... ¿Vos estabas? ¿Sí, vos estabas? No, yo estuve... ¿Pero qué fue? ¿En el Fútbol 5? En el Fútbol 5, radial. Yo estuve en uno donde... No me acuerdo a este botijero. Yo no me acuerdo que se llevó a esos términos pugilísticos. Sí. Claro. Hablando de términos pugilísticos, yo estuve... Fui protagonista en una en la que... Acusaron a Rafael de traer amigos del Cerro para picar el partido. El amigo del Cerro era yo. Nunca pisé Cerro más que para visitar a Rafa. Y fue Rafa. ¿Llegó a términos de barrio después? Sí, sí, sí. ¿Pero después del lío? No, durante el lío. ¿Durante el lío? Sí, previo. ¿Pero es que había un relato ahí? No, pero se hablaba. Hablaba. De acuerdo. Fue hace daño. La Unión come con Villa Española. No. No. No, no. La Unión no sé con quién come. Muy difícil de comer a la Unión. La Unión se la da a unos cuantos. Últimamente Villa Española está preparado como para hacer varios. No, pero para. Piedra Blanca se la da a Manga. Manga come con Piedra Blanca. Sí, sí, sí. Piedra Blanca fuerte también. Piedra Blanca fuerte. Piedra Blanca fuerte. Piedra Blanca fuerte. Piedra Blanca se mete en playoff seguro. En cualquier discusión se mete en playoff seguro. Y Maroñas también. Por eso. Pero ahí es duelo de titanes. Para mí es Grupo de la Muerte. Piedra Blanca, Grupo de Maroñas y Grupo de la Muerte. Cuando se enfrenten Piedra Blanca y Maroñas, porque es por zona. Es como la realidad. En la conferencia este. Sí, sí, sí. Lo que se hace es legal. Los dos son Nitro y Pistón de los 80. Piedra Blanca, Maroñas es un clásico como Malvin Bucero más o menos. Hay clásicos. Igual estos zurdos podridos debilitaron a Maroñas porque realojaron a los tatitos. Los sacaron del barrio. Antes estaban en Maroñas. Lo que pasa es que hay que ver Maroñas. ¿Qué entendemos por Maroñas? Maroñas, Hipódromo, Flor de Maroñas. Todo eso. Piedra Blanca. Hay que ver dónde empieza Punta Riel. Porque Punta Riel se la da unos cuantos. Pero el cerro y Casabó van juntos o van separados. Por eso. Van juntos o van separados. Santa Catalina. ¿Va juntos o va separados? Casabó se la da Paso de la Arena. Sí, se la da. Colón come con Villa Colón. Ha llamado Lezica. Es más, creo que Colón se la da Sallago, parece. Parque Valle se la da Villa Dolores y la Monduela juntos, dice otro. Colón y Sallago es un lindo clásico. A mí me gustaría buscar un clásico. Creo que pasa que todavía no entendí qué es la competencia. Me gustaría buscar un... No, no, no. Por ejemplo. Hay que sacar un barrio. Busquemos a una zona Pujilín. Busquemos. Busquemos lugares donde... Pero vamos a buscar clásicos. Ahora después la tanda me parece que podemos tirar de la deja. Vamos a buscar un lindo clásico. Para mí tenemos que buscar un lindo clásico para el Prado. Porque Atahualpa es más chico. Bueno, Capurro puede ser un lindo clásico para el Prado. Capurro-Prado es un lindo clásico. Para mí, ¿sabés cuál sería el clásico? Sallago. Sallago, bueno, yo lo dije hace un rato. Para mí es Prado-Sallago. Van a competir a Prado con Sallago. Ese está lindo. Porque con Capurro le gana, le gana. También con Colón Sallago. Mirá esta pelea. Malvin-Norte contra la Cruz de Carrasco. Malvin solo Norte decís contra la Cruz de Carrasco. Colón-Lezica y dejas a Sallago con Prado. Me emparejas ahí. Hoy Malvin-Norte con la Cruz de Carrasco es un clásico. En la arena, un cúgil por barrio. Y al saca en la boca, como el power slap, el deporte que miro yo. Pero, ¿cómo pasamos de identidad barrial, de paisaje? ¿Dónde vivirías? ¿Cómo se dice el barrio? Un pesado por barrio. Chiquilines, para allá hay un clásico obvio que es la aguada con goes. Claro, bueno. Ese es obvio, pero es un clásico. ¿Tiene el límite? Sí, lo que vienen ahí dicen que hay límite. Peñarol-Colón también está lindo. Sí. Peñarol con todo lo de ahí. El barrio Peñarol, para mí, con todo lo de ahí, come. O sea, se da. Sí, con la onda. Para eso, muy chico y muy tranquilo. No me han podido decir todavía cuál es el salsa que se sabe. Es un carnaval. Bueno. Porque arrancamos hablando de una cosa y ahora es... Sí, bueno, clásico. Sí, pero ahí se derrotó como todo en la vida. Punta Carretas con Positos es un gran clásico, como decíamos hace un rato. Dice Rafa que gana Punta Carretas hoy. Creo que es presemi de cero. Bueno, pará, pero eso porque vos viviste en Punta Carretas. No, pero creo que es presemi de cero. Yo prefiero Positos. La blanqueada come con unión. Ah, líder, mira, acá dicen... Sí, es que la unión llega a playo. Sí, sí. La unión siempre te playo. La curva de Maronias ahí ya se complica la unión. Vamos a... La hora, sí. Un oyente dice que el Pinar come con Salina, tío. Uh, yo ahí, yo ahí. El cerro tiene una conferencia más limpia que la unión Piedra Blanca, Maronias. ¿Entendés? Sí, sí. El cerro llega antes a playoff. Claro, claro. Porque le tocó el grupo, la bolilla fría. Ah, y Parque Valle con quién compite, muchachos. Pierde, pierde con el que compita. No, acá dice a Villadolores o la blanqueada. Con Villadolores, la blanqueada, la blanqueada. A Villadolores ya le gana a Parque de los Aliados, Parque Valle, como voy a llamarlo. Sí, yo creo que un lindo clásico es Parque Valle con la blanqueada. De la blanqueada. Y gana la blanqueada. Te lo llevas. Parque Valle es lindo, igual tiene el estadio, pero la blanqueada... La pista de atletismo, el velón. Y más barrio, ¿no? Más barrio. Parque Valle tiene también la mutualista, ¿no? Tiene todo, tiene todo. Parque Valle es fuerte. Es importante. Embajadas. Hay mutualistas que están entre los clubes. Muchos clubes. Residencias de embajadores también. ¿Vos en Perera? No sé, tú. No pierdes con ningún vecino, a no ser al básquet. La mesa 20 años. Claro, en realidad es segunda pelota más la mesa. Pará. Dejá de pensar un logo más corto para el chabuelo. Pensé que estaba escuchando la cortina y además los pensamientos. Dice, se me llenó el celular de humo, manco. Dice otro. Bueno. Vamos a llenar el... Vamos a llamar al manco, Alvin. Dice otro. ¿Te pusiste la prótesis hoy? Che, gracias por lo que mandaron, ¿eh? Choricitos. Salchicha. ¿Quién fue esa parrillera, Pablo? Un chorizo casero. Mira, Gustavo, el oyente, ya nos mandó la otra vuelta. Gerardo. Esquisito. Gerardo, la con G, perdón. Muy rico. Un fenómeno. Tremendo el chorizo casero. Muy rico. Y la salchicha parrillera con un picandón escupé. Picandón, picandón, sí. Muy bien. Muy bien, picante. Calculo millones de mensajes con respecto a que se toca el tema de barrios y... Sí, no, 200. Por la zona de la discusión y de la polémica. Además, se extiende y supongo que la gente del interior quiere hacer competir pueblos también. Sí, bueno, pero eso ya es una discusión. Acá hay gente que mandó el Mundial, inclusive, el Grupo Armado. Por conferencia. Grupo A, Cerro Santa Catarina, Casa Bola, Teja. Grupo B, Prado, Aguada, Góez, Barzo Oriental. Grupo C, Malvin, Buceo, Punta Gareta, Esposito. Grupo D, Maroñas, Manga, Punta Barrile, Piedras Blancas. Es el fortísimo. Ah, el Grupo La Muerte. ¿Qué te lo dije de la prega? Literalmente. Bueno, Grupo E, no sé si no le pedí a Casavalle, Marconi, Borro, 40 semanas. ¡Oh! Hay que ir a jugar ahí. Porque si el... ¿A veces se dice que el octavo juega local? El Grupo F, La Blanqueada, Parque Valle, Tuzangovilla, Española. Grupo G, Paso de la Arena, Verdisol, Conciliación, Melilla. Grupo H, Capurro, Bellavista. ¿Centro Palermo? El centro con ellos, mirá. ¿Para no hay un Colón? No. ¿Para y al Prado? No, no, perdón. Palermo tiene que ir en el mismo grupo que Barrio Sur. Claro. Que son rivales. Exacto. Pero no, Barrio Sur no entró, creo, en este Mundial que va afuera. No entró Colón. No entró Colón. Pará y al Prado. Y al Parque Estébe ya entró Marque Rodó. Y no entró la aduana. La aduana es fuerte. Que entre este Bellavista, que no es este Colón, me parece un despropósito. Que me metan a Casavalle en el cerro. Barrio, cuando mucha gente ya lo incluye en el cerro. Por eso, que lo meten a Casavalle. Y no ponen al Parque Rodó, por ejemplo. Para Pablo, ¿y Prado en qué grupo entró ahí? En de Capurro. Sí. Igual tal, armó. Para la carrera, sí. Claro, bien, pero... Además que para meter todos los barrios son 62. Claro, no, no, no. Pero hay barrios, por eso, para mí Casavalle perfectamente, esto me sirve a mí. Sí. Pero Casavalle puede estar dentro del cerro. Sí, hay barrios que fueron tomados por... Yo qué sé, Bola de Nieve ya fue tomado por otro barrio también. Pablo, ¿Prado entonces con quién? Para qué... No sé si está el Prado. Ay, lo cargará fue. Sí, claro, claro. No, hay vacíos que no. Que va fuera la eliminatoria el Prado. A Colón, el Prado no puede entrar afuera. No puede quedar afuera. No, no puede. Colón no puede quedar afuera jamás. Parque Rodó, si bien va a quedar afuera en fase de grupo, estoy seguro. Tiene que estar. Tiene que estar, es un barrio, barrio. Parque Rodó, Barrio Sur, Palermo, ahí hay tres en la misma serie. Y puede estar el Cordón ahí, Capaz. Cordón. Es otro grupo. En la zona de Aduana está fuerte. Por eso, Aduana, Ciudad Vieja. Aduana, Ciudad Vieja está fuerte. Centro. Aduana, Ciudad Vieja, Centro. El tema es que Aduana no compite. Es Ciudad Vieja. Un lindo clásico es Ciudad Vieja versus Centro. Lindo clásico. Mirá que los de la Aduana reniegan de la Ciudad Vieja. Sí, pero no, son tres cuadras, ¿no? Es el debate céntrico y muchos que dicen que Cordón se los clava. Claro, Cordón va a querer competir con el centro. Yo me imagino a Cordón iba a querer competir con el centro. Sí, pero Cordón... ¿También si yo sueño una antel arena de powerslap? ¿Sabes lo que es el powerslap? El deporte de los cachetazos. Claro, el deporte de los cachetazos. Un gordo por barrio. La cachetazos de los barrios. Ustedes llamarlo la cachetazos de los barrios. No, no, pero... Por lo menos buscar una pelotita, un cachetazo. Un campeonato boxeo uno por barrio sería llenar la tirada de la cabeza. 64, uno por barrio y está armado el fixture. Yo conseguís uno por barrio. Yo vivo a Samson Leukovic. Sí, conseguís uno por barrio, seguro que vaya a aguantar cachetazos. A dar cachetazos. A dar y aguantar. Y los del cerro se venden, ¿cómo es? ¿Viste cuando los ejércitos compran soldados? Mercenario. Mercenario. Por un buen premio puede ser, ¿eh? El cerrito tiene hasta el clásico y nadie lo menciona. Está, el cerrito tiene que estar. El cerrito, obvio. No corre, lamentablemente no corre un aire espuro. Para. Tiene que correr porque está la canción. Y la gente de la luz, ¿cómo se va a poner? No, no. Tiene que estar. Siempre pensando en el merengue. No, para. Yo quiero que esté en el futuro o no entre ninguno. Yo no quiero más lío. Quiero que esté en el puro. Si el cerrito se le puede ganar y reafirmar su paternidad. Claro, capaz que hay cuadros, hay barrios. Que está bien que entren en un grupo a esa vienda que van a muerir. Porque puede haber, al ser individual, puede haber uno en un barrio que lo atortás a todo. Obvio. Sí. ¿Sabes el aire puro? El gordo más gordo de los gordos. Claro. Está acá, tenemos gordo. Me animo a defender la teja. Soy Martín. 1.080 pesos, 128 kilos. ¿Cuántos equipos metió en el próximo Mundial Infantino? No, no va a meter 60 barrios. 48. No, no va a meter 62 barrios. Vamos a hacer ese Mundial. Vamos a entrar en el programa. No, no, pero no de cachetazo. Fomentar la violencia. Que no hablen del programa por el Mundial de cachetazo. Por favor. Yo puedo. Que sea de preguntas y respuestas. No sé. Yo puedo. Sí. ¿Cómo hacer un tirazoado? La milanesa más rica. Sí. Ahí va, el boliche con la mejor pizza. Busquémosle algo más. Vemos el Mundial. Después la disciplina la definimos y seguramente sean violentas. Pero por ahora armemos el Mundial. La anotemos, tu idea la anotemos en la página de escribir invisible, Mariano. Que sea imaginario. Exactamente. Lezica no existe y se llama Villacolón. Muchos mensajes que insisten con eso. Ah, pero hay gente que vive en Lezica que se identifica con Lezica. El nombre del problema. Ayer tuve con el estatal que habla de Lezica, de la aviación Lezica. De su barrio se lo tiene que resolver interno. Nosotros, mira, no podemos tener dos representantes según cómo lo llame cada uno. ¿Se entiende? ¿Cómo te auto percibís? Bueno, y después tenemos los barrios o pueblos que pertenecen a Montevideo, pero que no son zonas urbanas. Tipo Melilla. Melilla está en Montevideo. Pero después ahí se le representa que es Montevideo. Santiago Vázquez es un claro ejemplo, ¿no? Con todo lo del interior, ¿verdad? Claro. Santiago Vázquez es un claro ejemplo. Después ya es sudamericano. Pero Melilla, el Montevideo rural. ¿Con quién compite Melilla, por ejemplo? Creo que el representante de Montevideo termina 19 en el campeonato nacional. No, no, si es en la disciplina como esa, Rafa. La cachetada. Sí, la cachetada. Sí, pero se le pasa. ¿Tiene más gente, Montevideo? Son muchos. Peleamos el puesto 17. No, ¿sabés por qué? Yo estoy de acuerdo. El canario es más guapo, todo. Mano más grande. Pero acá son muchos más. Tener un representante. ¿Alguna vez viste las manos de lo que alambran? No, los que trabajan en el campo tienen unas manos que se te pierde la tiza. Tienen racimos de morcillas en las manos. Le ganamos a Flores porque son pocos y a Maldonado porque son caros. ¿Qué? Perdón, no, yo. ¿Cómo climatizamos un departamento entero? Ahí va, Carolina, perdón, le ríe. Ah, Carolina. Bueno, ahí ya hay una... Bueno, la competencia entre San Carlos y Maldonado es un clásico en sí mismo que yo creo que ellos serían felices solo ganándole al otro, básicamente. Nada más. El campeonato de Sopapo en reintendente. No le podemos ganar a Colonia, por ejemplo. En Colonia te agarra mucho tambero. Mucho tambero. Un pichonero, tambero, coso. ¿Por qué estamos hablando de eso? Es hermoso. ¿Por qué cambiamos de bloque y seguimos con el tema? Es hermoso, porque hace 10 años ahí como lo hacíamos, lo estábamos haciendo ya. Con un ciudadino podemos llegar a ganar de la ciudad capital del departamento. Seguramente lo hubieran hecho solo. Ah, campeonato de 19 capitales. Hoy hay una enorme alegría en Maldonado porque derrotaron a Lavalleja. No lo cubriríamos. ¿En qué? El FNC o Zenofin no lo... Campeonato de Oficin. ¿Cómo lo van a cubrir ahora que juega Abreu en Lavalleja? Para afuera, Abreu. Marchó. Esa verdad. No, pero... Río Negro se le cambió. Pero ya está clasificado igual Lavalleja para el campeonato del interior. Sí, claro, para el final. No, la otra es tener un programa solo de fútbol del interior. De 3 a 4, chao. No, no, estoy aportando información nada más. O los dos primeros van a cuadracular, ¿no? O los cuatro primeros, ¿no? Se viene... ¿Cómo no hacemos el campeonato? En un ratito se viene de por gol. Sí. O muchas cosas. Pero sin Mosenofi que se despidió. Sin Mosenofi, sí. Afortunadamente. Yo estoy muy preocupado porque los dos equipos por los que más hinchan en el campeonato uruguayo andan muy mal. Miramar, 3 jugados, 3 perdidos. Y el Wander de mi amigo, el Pinocho Capuch. Qué mal Wander el otro día con Nacional, ¿eh? Menoso. Pa. Acá le tiempo. Vamos Wander, vamos, 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 Pinocho, vamos. Ahora tienen una parada dificilísima con Danubio por la Copa Sudamericana, el miércoles. Ojalá el bohemio levante ahí. Si no levanta... Aparte se ha armado fuerte, Miramar... El juegue es que no mire el teléfono. ¿Qué es? Has terminado el teléfono. 3 jugados, 3 perdidos. 3 jugados, 3 perdidos. A diferencia de hacerlo, 3 jugados, un empate. O muy yo me juro. Pero Miramar 3 perdidos jugando mal. Un progreso con un 100% de los puntos. A pesar de que nos robaron el golero en la semana. ¿Y qué cuadro se lo llevó? Miramar. Miramar. Ah, en la semana previa. Pero Lu, signo de pesos, Ero. Eligió el camino, eligió la pastilla incorrecta. Pero llegó a jugar el partido con progreso que perdió Miramar. Claro, sí, sí. Con banderas que decían Lucero con el símbolo de pesos. Y le hicieron 3 a Lucero ese día. Ah, no me hago cuenta de eso. Practicó un día en un cuadro y al otro día en otro. Por uno se llevaron al hijo también. Fue a ver al hijo que jugó en tercera de progreso. Y la dirigencia de Miramar hizo 2 por 1. Firmaron un contrato ahí. Padre, hijo. ¿Como la Mbappé? No, y como... Y Pandiani. Miramar ya lo hizo con Pandiani. Y su hijo, ¿se acuerdan? Que creo que fue... Es el único caso que yo recuerdo en Uruguay. De padre e hijo jugando juntos. Cuando Carlos María Morel. Un ratito jugaron. ¿También? Sí. ¿Jugaron juntos en qué cuadro? ¿Jugando? En Wanda, ¿no? Mirá vos. Carlos María Morel. No parece una táctica que le esté funcionando a Miramar, ¿no? No, no, no. Deportivamente no le está funcionando. El día que dejen de hablar de progreso, dejo de escuchar la mesa. Yo prometo, mientras esté en la mesa... Que va a dar el tema continuo a mí. Por favor. Siempre. Es querido progreso. Es por lo único que esté acá en la mesa. Lo queremos muchísimo, progreso. Lo queremos muchísimo, progreso. Siempre vamos a hablar de progreso. ¿Qué tal está el campeonato? Mejor que le da para adelante a Capucho porque fueron compañeros en el ISEF. ¿Cómo, cómo? Pero es más malo que tomar agua su... No, no. El Pinocho Capucho, tremendo entrenador. Mirá que en rentista salió campeón. En nacional le fue muy bien en el comienzo. Ganó un clásico. Le iba muy bien. Ganó una copa. Una final de... La Supercopa. La Supercopa. Aborto. Después lo que pasa es que trastabilló en un clásico por la Sudamericana y ahí le vino el bajón al equipo. Yo creo que el hincha de Wanda... Lo condena a la declaración de que en cinco años me veo en Europa. Y bueno, era su sueño que lo exteriorizó. Que la gente le manda foto al Quality Travel, ¿no? Estamos de acuerdo que es el hincha con menos emociones en el fútbol uruguayo, el hincha de Wanda. Porque casi nunca está peleando el descenso, casi nunca está peleando el campeonato. No, están en una meseta emocional. Sin embargo, es linda también. Es linda estar ordenado y pagar todos los meses, pero digo, emocionalmente... Pero pará, Wanda le ha jugado a Copas Libertadores, ha tenido cuadros históricos. Jugó final de Uruguayo 2014. Ahí va, ganó una apertura, creo, o un clausura, y jugó final contra Anubia. Es increíble que se definió por final. Sacó a Ben Conchea y a Francesco. No, pero pará. Yo me refiero a la emoción de Cudito Wanda. Es una emoción terrible, pero es una emoción. Te muero. Si perdemos bajamos, se van a subir. Y realmente fue increíble la final del campeonato uruguayo que perdieron con Danulo por penales. Pero yo veo el escudo de Wanda y tiene cuatro estrellitas. Sí. Cuentan los campeones. Ahí están contando los campeonatos uruguayos. Y tiene como cinco rayas también. O sea, a nivel diseño puede poner lo que quiera. No, no, no. Pero pará. Wanda fue campeón uruguayo cuatro veces en el amateurismo. Como Rampla fue campeón uruguayo dos veces, tiene dos estrellas. O sea... ¿Dos veces, pero una? Rampla, dos, creo. O sea, si los grandes cuentan... Si los equipos grandes cuentan sus campeonatos uruguayos en el amateurismo, ¿por qué no Wanda y Rampla? No hay ningún equipo que tenga más de uno... ¿En el amateurismo? No, en el profesionalismo. ¿Cómo no? En el profesionalismo no hay ninguno que tenga más de uno, además de Defensor Danullo. Ah, está, ok, ok. En el amateurismo, Wanda y Rampla lo ganaron, Peñalol y Nacional también, y se los cuentan en su palmarés. Se los cuentan. Si se los cuentan Nacional y Peñalol en esa competencia que tienen. Se los cuenta Uruguay. ¿Por qué no? Si se los cuenta Uruguay y Argentina en las Copas América. Argentina y Uruguay cuentan las Copas América. ¿Por qué no les contamos a Rampla y Wanda que fueron campeones uruguayos? Bueno, Mariano. Pero ahí vamos a la historia. Yo me refiero... Vamos a ir con lo de las cachetadas. Bueno, seguimos con lo que nos vamos. Todo bien, todo bien. Ya le contamos, le notamos los porotos, mañana y seguimos cacheteando. Wanda fue campeón. 6, 9, 23 y 31 invictos. Por eso tiene cuatro estrellas. A mí lo que me da la sensación es esa cuestión de la falta de altibajo que necesita un hincha. O sea, de que está en un lugar muy cómodo porque a nivel de infraestructura está hermoso, es un equipo prolijísimo, pero me da la misma sensación que la Fiorentina en Italia. No, no, no están sufridos. No son las ligas italianas. Pero, ¿sabes? Si mirás el escudeto después de cinco años, mirás, a ver cómo está la tabla, la Fiorentina va a estar ahí en el medio. ¿No? Son esos equipos que están como en esa medianía perpetua. Tal cual, sí. No va para sufrir, digamos. No va para sufrir. De vez en cuando sí, pero no sufren mucho. Bueno, en fin, algún mensaje más. Pueden mandar su propuesta para la sobremesa, arroba la mesa 995 en Instagram, 091-995-000 en WhatsApp y en Telegram. Y también vamos a pescar alguno de la mesa de los ignorados en YouTube porque nos pueden ver en nuestro canal de YouTube de El Sol que sigue trancado en 28.200 suscriptores. ¿Se acuerdan que hicimos como una especie de carrera hace un día? Ah, ese día. Que nos llevó 28.000, pero ahora está trancado en 28.200. ¿Sabés qué me estaba acordando? El otro día cuando Waldemar hizo el estupendo móvil en el 195 atravesando 16 barrios, cuando se sube el hincha de Rampla, la casaca que tenía el hincha Picapiedra tenía las dos estrellitas. ¿Se acuerdan? Rampla las usa con orgullo. Y Wander con orgullo a las cuatro. Y también está bien. Es como uno se autoperciba, como Uruguay. Soy hincha de Wander, si querés voy y te cago a trompadas Max y hacés algo del equilibrio emocional. Los vagabundos. Voy a estar en la sede de Progreso de las cuatro de la tarde a las doce de la noche. Andá tranquilo que... Bueno, pausa. Y a la vuelta sobre mesa, manden propuestas. Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista. Jorge no reconoce las cortinas nuevas y por eso no se presenta al momento en el aire. Tampoco lo hacía con las viejas, pero ahí está, para los que hablan, giles. Y entra danzando. Tema número uno. Estoy casado hace 10 años. Cuando almuerzo, mi esposa lleva a la mesa un vaso para compartir. Aparte, me usa ropa interior y cuando anda apurada, hasta agarra mi cepillo de diente. Y cuando le pregunto, me dice es que somos uno. Y él dice, la chota somos uno. Tengo que decirle que mantenga un poco de distancia. ¿Cómo hago? Para que... Bueno, si ya dijo la chota somos uno, me parece que ya es una señal. No, y marcó justo una diferencia notoria. El cepillo es la única que veo mal. No, la que me parece al peor es la del vaso. No me molesta tomar el mismo vaso. A mí no me molesta para nada y yo qué sé, si te da pereza lavar dos vasos, a él no la va, no pasa nada. El cepillo fue la más chocante, pero antes no es lo más fácil de lavar. Sí. Antes hubo otra rara también, ¿eh? Antes del cepillo hubo otra rara. La cepillo, ropa interior. No, no, perdón. La extraña es la ropa interior. ¿Ropa interior? Ya, a las mujeres le pueden quedar cómoda a los boxers. Un calzoncillo de hombre, un boxer, sí. Está, pero tiene que ser más o menos del mismo ancho. Sí, que generalmente no pasa. No pasa. Pero puede ser algo circunstancial también. Si yo tenés, no sé, ponés que tengas 10 calzoncillos, no te joden nada que use uno mientras vos estás usando otro. Así como se ponen a veces una remera de uno para dormir o algo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mirá que sexy es. Mirá a Jorge mostrando ropa interior a los 49. Estoy totalmente desprendido. ¿No lo vi a Jorge? ¿Era camuflado? No, no. ¿Qué motivo era? No, no, no. Eso es para la ropa exterior. Sexy. Es como la canción de Matías Valdés, ¿no? Que va bajando, usando mi remera, que dice antes que se le devuelta al mundo. ¿Cuál podría ser la contra de cualquiera de estas cosas compartidas? El cepillo. A mí lo del cepillo no te la llevo. No, no. Pero compartís fluidos. Sí, fluidos, sí. ¿Cuál sería el problema con el cepillo de dientes? Yo tengo un tema con la higiene bucal. No, está muy bien. Y entiendo que no es lo ideal. Pero no me parece algo que sea... Aparte lo que no entiendo es, dice, cuando está apurada agarra mi cepillo de dientes. Que seguramente esté al lado del de ella. De otro. Sí, se deja junto. Lo mismo, no hay razón alguna para llevar un solo vaso. No, es decir, una cosa es vamos a comer a algún lado, pruebo lo tuyo, vos probás lo mío, compartimos el mismo vaso. Pero no ganás tiempo llevando un solo vaso. Yo creo que no solo uno. Tampoco ganás tiempo no lavando dos vasos en vez de uno. Me parece que... Es muy profundo este tema, ¿no? Sí. Sacá los tientos que veo, Mariano. Parate, preparate como para explicar el concepto de... Hablemos, Mariano. No tengo nada concreto para decirlo. Tengo música, hablemos. Pero yo creo que tiene que ir él a la discusión sobre el concepto ese de Somos Uno. Ella ahí está muy equivocada. Entonces, si lo focaliza en eso... No, si lo focaliza ahí también poniendo puntos finales de la relación. Y hay que empezar a buscar un montón de ejemplos en los que no fueron uno. Seguramente uno pensaba distinto al otro, uno fue para un otro, para otro. No, Mariano, la pudrís, la pudrís. La pudrís, pudrís la relación. Para mí, al revés. Regalarle un buen cepillo. Seis, siete, tangas. Una jarra de la semana. Seis, siete, tangas. Esos que los hacen eléctricos ahora que parece que no hay ni qué mover. ¿Entendés? Pensé que irás a profundizar en el concepto clave que es trabajar en la unidad. ¿En la qué? Lo más fuerte de todo es que somos uno. Eso es lo más fuerte. Bueno, por eso... Si te trabajás ahí, espalillo, Pablo. Pablo, pero yo es lo que dije. Hay que buscar... No estoy metido en la vida de esa pareja, en la intimidad. Hay que buscar un montón de episodios en los que no hayan sido uno, porque no pueden ser uno para todos. Por eso yo le pongo la canción de Marco y el Lolo. Tienen que pensar diferente, hacer cosas distintas, discrepar. Entonces, mirá, ¿acá fuimos uno o no? Acá tampoco, ¿no? No somos uno. No somos uno. Tu cepillo, mi cepillo. Mariano, no somos uno, querida. No somos uno, querida. No, no, no. No es el tono. No pasa que querida no es la palabra. No, no, no. No aplica el querida para tu pareja. ¿No somos uno, querida, en ese tono? No, querida no. Es fuertísimo. Pero sí, no. No, mirá, no somos uno, querida. No, con tono simpático. Siempre con tono simpático. ¿Sería cómo? Y no somos uno, querida. No, querida no. No, querida no. A no ser que sea... Perdón. No, no sé que sea... Ni el querida ni el nena. Si se subarán así, todo bien, en una novela, pero en la vida real no. Mariano, no somos uno. Mariano, no somos uno. Mirá, compartimos mucho más que eso, como dice Jorge, Fruidos y demás, yo lo voy a seguir haciendo, te guste o no te guste. No, pero ¿sabes lo que...? Desenfundá la escopeta de él. No, no, no. ¿Ustedes quieren...? Yo no le voy a poner el punto final de esta relación. Yo no gustaría que vos hagas de él y Rafa haga de él. No, yo no le voy a poner el punto final de la relación. A ver cómo se va a desarrollar Porque es algo muy trivial para ponerle el punto final de la relación, ¿entendés? Por eso, me parece muy trivial tu planteo, Mariano. No, pero hay que hacerle entender que compartimos una vida juntos. No somos uno. Nos acostamos juntos. Sí, pero no somos uno. ¿Te acuerdas el día que yo quería ver un partido y vos preferías ir con tus amigas a tomar un café y te pedí que me acompañaras a ver a Miramar? Era un té, que nunca me acompañaste. No viniste a ver a Miramar conmigo. No, no viniste a ver a Miramar. Entonces, no somos uno. ¿Te acuerdas de la elección del año 2014 cuando vos votaste una cosa y yo otra? ¿Y te acuerdas cuando ayer de noche te pusiste con las patitas para arriba como un bebé? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¿Te tenés que acordar de eso? No, 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 no. Yo te acuerdo, pero si marcas las cosas donde no sos uno, estás sumando problemas a... No, le estoy diciendo... ¿Le dije que no se meta ahí? Es meterse en oliva ahí. Viste que a vos te gusta la salsa agridulce. Bueno, yo detesto la salsa agridulce. Me gusta lo saladito o lo dulce separado. ¿Por qué no me acompañas en mis gustos? ¿Eh? ¿Por qué no me acompañas? Porque somos personas diferentes y es muy sano que seamos distintos porque eso enriquece la relación. ¿Qué te molesta el culo en tu calzoncillo? Eso enriquece la relación. Si somos uno para todo es aburrido y deberíamos evaluar por lo menos un distanciamiento. ¡Uy, ya! O sea, encima lo acabo. Diez minutos. Por lo maduro. ¿Qué debate corto? Por lo menos tomar distancia. No separarnos. No es un top final. Yo citaría a Majo y al Lolo diciendo somos tú y yo o a Sandra y Celeste que somos mucho más que dos. Ah, a Sandra y Celeste. Que eran uno. No, no te metas ahí, Mariano, porque es palío. Es palío. Pero para mí yo creo que esa persona va a entender y va a decir no, es verdad, no tiene sentido. Yo soy capaz de andar con un cepillo de dientes escondidas para que ella piense que está usando el mío y yo usaré uno que está escondido. Se supone que si son uno en esta relación cada uno tiene la clave del celular del otro y se meten en el teléfono del otro cuando quieren. Si son uno o no. ¿Sí? Yo prefiero eso al cepillo de dientes. A mí me vas a elegir a mi compartida que cepillo de dientes. Yo prefiero, yo estoy libre, yo estoy limpio. Entendamos aparte hay cuestiones que son ¿Por qué estás soltero? Hay cuestiones que te mueven y que son simbólicas pero que en la práctica no cambian nada. Es decir, cepillo de dientes no es más antihigiénico compartir el mate. ¿No? No, no, no. Porque vos estás compartiendo mate, va a profunda. Pero ojo. Ni que hablar los fluidos, el intercambio de fluidos que pasa en una relación. O sea, ni que hablar, pero pensando en algo por fuera de la cama, por fuera de la relación física, el cepillo de dientes no es peor que compartir mate y a mí el cepillo de dientes Igual convengamos que si es con una pareja, con tu novio o tu esposa, no da tanto asco que te usen el cepillo de dientes un día, no pasa nada. No, no, no pasa nada. Un día no pasa nada. El tema es que no entiendo la necesidad de que eso sea la regla. Sí, sí. Pero no es un motivo para pelearse. Porque el vaso puede ser rebajado para no levantarse a buscar un vaso. El cepillo de Soreta porque tenés el tuyo ahí. Yo me baso en la propuesta. Creo que la propuesta lo que pide es que hagamos un planteo porque él quiere hacer el planteo. No está preguntando che, ¿hago un planteo? Él creo que está necesitando ayuda para el planteo. Entonces hay que ayudarlo. ¿No, Pablo? A él ya le molesta. No está preguntando si está bien que le moleste. Claro. Entiendo. Él quiere que lo ayudemos a elaborar ese discurso como para plantearle a su esposa que está mal lo que están haciendo. Pasa que desde mi punto de vista está flojo de papeles para plantearle algo. Para mí es... Quería venir. Como yo creo que es una discusión pero capaz que el planteo es, mirá, a vos capaz que te parece una boludez. Pero para mí es importante tener mis cepillitos, mi vaso. No sé lo que luché, pero no es mi propio cebollito. ¿Te ganasco entonces mis restos de comida? No, pero si sabes que ayer de noche sabes que no... Pero le decía... Quería... ¿Vos te gustan mucho mi cariño? Quería, está diciendo querida. Elegí diez. De los que hay ahí elegí seis. Esos ahora son tuyos. Sí, va pa' vos. Esos tuyos te los regalo. Los que vos quieras son tuyos. Te gustan mucho mis cepillos de dientes te los regalo. Ahora es tuyo. ¿Querés tomar el mazuzón o no? Bárbaro. Pero los nuevos que me voy a comprar... No me rompan los huevos con los calzoncillos nuevos. No me hables así. Pero querida... Pasamos de querida no me rompan los huevos. Muy rápido, Rafael. Pero entendés, buscá la solución, dale, te gusta los calzoncillos, dale, vamos arriba, pero jamás tranquilo. Tema número dos. Tema dos tengo... ¿Qué cosas hacen reír o sonreír... O sea, te puse un sorbete, Mariano, porque ya pasó el tema cantente, ¿verdad? ¿Qué cosas hacen reír o sonreír a Guido Manini Ríos? Para mí, TikTok de animales. De situaciones graciosas, de animales, eso ha ido... ¿Tiene TikTok? ¿Se abrió? La otra vez apareció riéndose porque le mostraron un personaje parecido... El Manini ese en TikTok y se tentó y se rió y se puso TikTok. Felicitó a los muchachos que llegaron. Sí, ahí va. Mucha hora en TikTok. Con algunas cosas del carnaval se debe reír. Gran actor el que hace voz en off de community de Manini es alucinante. Que aparte lo trata con mucho respeto y hasta temor. Ah, acá está muy bien. La Andresina lo mata. Canta la Andresina. ¿Cantinflas? También. ¿Se cuelga mirar Cantinflas? Él no probó la Andresina para que haya las boteras. Él tiene... Tiene una cocina. Qué fuerte. Cantinflas creo que le gusta. Nunca entendió a Gazaya. No entendía el humor de Gazaya. Se trabiste. Seguramente le hubiera gustado el humor de... o le debe haber gustado el humor de Juan Verdaguer. Sí, claro. Buenos chistes. No sé. No sé si verdad. Porque era zafado también. Bueno, pero Manini para el humor es un poco zafado. Le debe gustar el humor picaresco. Se ríe mucho con Jorge en las raviolas. Bueno, imitación de Patodón. Imitación de Copán. Él siempre me dice que los cómicos de la vuelta son los que más le gustan. Pero el humor de chiste así tipo Cucuzú o eso también. Yo creo que la Andresina fue el gran nombre que se tiró acá arriba a la mesa. Las gatitas de Porcel me dice. Muy zafado. Julio César Miga es el programa El pasaje de Gonzalo. Yo creo que no. Ahí lo he escuchado como una audición como escuchaba de Fénix. Lo he escuchado en serio. No lo veo como chiste. Yo creo que igual esas sátiras les deben dar gracia en algunas cosas. No sé. En algunos pasajes. Como el carnaval. Se deben reír con algunas cosas de carnaval. Las personas que son criticadas por las murgas. Sí, muchas sí. Otras no les gustan. Pero la gran mayoría se mata la risa. Pero no deben mirar. Mucho carnaval. Algunas cosas le deben llegar por Whatsapp. Sí, está bien. No, tiene que haber más cosas que le gustan. La Andresina seguro. Chespirito, sí. Sí, Chavo, el ocho sí. Chavo no le gustaba. No. No le gustaba muy... Mucha crítica asociada no le gustaba. No sé si le gustaba el día. Pero mirá que Manini hace mucha crítica asociada. Sí, de otro lugar. De otro lugar. Pero hace... Yo le veo más del lado Cantinflas que el Chavo. Sí, Cantinflas seguro. El personaje lo arrendero lo vuelve loco. Jerry Lugge le gustaba. ¿Se acuerdan de Jerry Lugge que lo pasaban de tarde? ¿Y Benny Hill? Me parece que miraba una tetita tronada, ¿eh? Y Mr. Bean. Yo creo que Mr. Bean le daba gracia. El video que le lleva Manini y Rigo lo estamos viendo en pantalla. ¿Quién se lo dio? El community manager como que le muestra el video. ¿Podemos ponerlo del principio nuevamente, Mili? Ahí se está riendo. En YouTube estamos viendo el Manini, digamos. A todo el mundo le llegó un WhatsApp. Es buenísimo. Es buenísimo. Es parecido, de verdad, boludo. Increíble. Y uno se imagina a Manini bailando así, aparte. Tendría que escucharlo, ¿no? Estamos repasando Además, hay videos de Manini bailando con su esposa Irene Moreira en casamiento. Y cantando mi general también. Se ríe, ¿no? Se ríe. Sí. Aquí es exactamente igual. Aparte es exactamente igual. Bueno, felicitaciones a los que fueron capaces de encontrar la similitud. No sé en qué. Un momento el video se tiene una adicción. En las redes aprovechamos para anunciar nuestro comienzo, nuestra actividad en TikTok de aquí en más que seguramente va a ser un... Debería pelarse, Manini. No puede andar con esa pelusa arriba de la cabeza. Está mal, ¿no? Este momento es glorioso. Ah, señalando para que lo sigan. Qué bien. Es excelente. Es que es una gran verdad. Tenía un placer culposo con Roberto Brin de Los Paseanderos. Pues... Le gustaba cuando a Roberto le hacían hilda y lo pudeaba. Le gustaba, le gustaba. Claro, está mal. Dice que era el loco por el teatro de Darío Vítor. Le encantaba el estete de Susana. Gianni Lunaday le gustaba. Sí, claro. El de Susana y Emilio Dizzi. Y Emilio Dizzi. Susana Spagafuchile de Garipet. Tema número 3, muchachos. ¿Cuál sería el representante? No le pido de los 19 departamentos. Pero por lo menos de 6 u 8 para el campeonato de cachetadas que ya se está organizando. Artigas Banana Monge. Gerardo Banana Monge. Sí, claro. ¿Cómo con lo que se agarró la huevera ese hombre? Te he de dar vuelta a la... Se recares todo. Yo por Montevideo... No sé si es Montevideo. Capaz que es Canario. ¿Sabés qué? Me imagino un hombre tipo Juan Tejera. Técnico. Claro. Un hombre de ese tipo. Un hombre sin cuello, un hombre de mano pesada. ¿Es un poro la capital? No sé si es Montevideo lo que pasa Juan Tejera. Pasa que yo voy a caer en muchos conocidos futbolistas porque tampoco conozco. Montevideo casi todo. Pero por ejemplo Canelones podría ser la Tota Lugano. No, el chengue de las piedras. Oh, el chengue. Canelones ya tenemos dos grandes... O destronar el chengue. Y haría una semifinal entre ellos dos que aparte no se puede ni ver. Claro, lo disfrutarían como loco. Yo ayer vi a Chésaro y no sé por qué departamento competiría, pero... Chésaro es del interior, pero... Chésaro es nacido en Argentina. ¿A Tota Morquio, Montevideo, no? ¿Eh? ¿A Tota Morquio, Montevideo? Sí. Ya lo ponga, Patota. Chésaro es firme candidato. Firme candidato. No sé por qué departamento competiría por Polonia. ¿Cómo está el cuanto a aquilaje, Chésaro? Sí, están tres cifras largas. Tres cifras largas. Hermoso está. Hermoso. Él ya era grandote de jugador entrelado todos los días. Por Rocha un gran participante aportó en un Celso Cuadro, ¿no? ¿Celso Cuadro? Ah, me gustaría que haces eso. El intendente de Paisanduera era de manos grandes. Nicolás Olivera. No, tiene un... Sí, se vea fuerte. Ahí lo pasa, yo voy por Gatico, me parece. Bueno, Castaindebat por Flores, que fue arquero aparte, ¿no? Sí, pero no, no lo veo tan mano pesada. Ah, Florida, Nilsson. Nilsson. Claro, policía, trabajo rural. Ah, el Masterchef. Pegale vos, Jorge, pegale. Empezá el campeonato y pegale una cachetada. Pero para no estoy entendiendo el chiste, Nilsson fue el campeón del primer Masterchef. Sí, pero él no respetará. Ganó el primer Masterchef. Él por debajo de la alfombra manda mensajes. Está llorando. Está llorando. Porque llora. Es su propia maldad. Va por otra línea. Es su hijo de puta. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. A ver, me preocupo. Me voy a tener que llorar ahí, Pablo. Estás llorando, de verdad. Me preocupa un poco tu salud mental, Pablo, de verdad, te lo digo. Ya no debía ni... Cerro Largo, Sergio Botana. Sí. Ex-yudoka. ¿Era yudoka? Sí, era yudoka, sí, sí. Y tiene un tamaño importante, Sergio Botana. Bueno, Michelin debe estar fuerte para ver el cachetazo. Tiene que haber alguien mejor. Vos vete lo que son las manos de Sergio Botana. Algunos de los arachanes que juegan en Cerro Largo mismo. Claro. Daniel, Daniel Oruñez. Entrá como un hombre. Entrá como un hombre. Daniel Oruñez. ¿Le decías a los jugadores? Claro. Sobre el pasaje por cerro. Lo tenemos grabado. Como hombre. Vaya y juega como hombre, le dijo. Como hombre. Los últimos minutos, el clásico de la acogida definitiva. Ah, el de la vea. Claro. Vaya y juega como un hombre. Paisandú, Egidio. Chésaro es de Ciudad del Plata. Mirá. No, Egidio es muy chico. Sí, lo que sé, Chésaro es que es el jugador de Argentina y el de Paisandú. ¿Quién es? Varios. Pero hay uno de los grandes que es de Paisandú, no me acuerdo cuál. Ahí metés a uno de esos. Uh, Rey de O'Neill, por durar. Upa. Arriba de O'Neill, el paso de los toros. No. Arriba de O'Neill está muy bien, ¿eh? Es que te acusas de verdad. Es que rema toda una tribuna. Un Kike Martínez por Soriano. Capaz no con la mano, pero con la nariz que tiene te da tremendo vascazo, dice. No, bueno, Charly U. Cedre, le tengo fe. No, y Alfredo Echegaray por Maldonado. Ah. O el hijo, si así ayuda a los dos meses. ¿Qué edad tiene ahora el hijo? ¿Con seis años te mata? Eso es un pique que sigue saliendo. Yo lo llevo a clases de arte, excavadoras, percusión, por supuesto, música, natación, buceo, porque les enseñan a bucear a los cuatro meses. ¿Para, siete meses tiene? ¿Tienes eso, todo eso? Fui muy honesto, fui muy honesto. Fui muy honesto. Fui muy brillante. Buceo, sí, bueno. Cuarto. Puedes repetir todo lo que hacía. Es más largo, hermano. Primero, que ahora yo le doy mucha importancia al disfrute del tiempo de mi hijo, veterano de 17 meses, Alfredito. ¿Primero es? Es el primero, mi primera vez. Yo pensaba esperar hasta los 100 años, pero se apuró el pendejo. Te agarró, te agarró, te agarró chunguí, ¿te sorprendió? Sí, me encantó, me voló la cabeza, me encantó. Aparte, todos los días hoy yo lo llevo a clases de arte, tumbadoras, percusión, por supuesto, música, natación, buceo, porque les enseñan a bucear los cuatro meses. ¿Siete meses? Sí, sí, sí. ¿Has hecho todo eso? Y más, buceo y tumbadora. ¿Siete veces? Pero lo ha hecho en su vida. Ya hizo mucho más que yo, mucho más que yo. No, al final lo que pasa es que cuando... Ah, me olvidé de tenis. No, pero ¿qué él hacía? Ah, ¿qué él hacía? Chau, chau, nos vemos, nos vemos mañana. Ah, me olvidé de decir que también hago tenis. ¿Qué él hacía? Fue así, ¿verdad? Que no te voy exagerando. Tema cuatro. Para mí la respuesta es obvia. Yo he mantenido ojo que es del Mossad. Además que es del Mossad. La respuesta es obvia para mí, pero quiero saber si alguno de los integrantes de la mesa es un inmoral que opinaría lo contrario. Dice así. Jugás un cinco de oro mañana con un conocido, no un amigo. Con un conocido. Lo jugás a medias. Sin él saber los números que jugaste. Los elegiste vos. Y este aquí, ¿qué ganás? No ganás ni tres ni cuatro. No, no, no. Ganás el cinco de oro. Te la llevas toda. Le contás la verdad a tu conocido o jugás de querusa a la merluza. No, le tenés que contar la verdad. Eso, la respuesta para mí es obvia. Pablo. ¿Qué se le va a contar? Por favor. No, Pablo, que haces el elegir. No, por ningún concepto. Nada. No se juega un cinco de oro con un conocido sin saber los números. Pará, ni siquiera le decís que ganaste, que invocaste tres y tenés para una nueva apuesta. Nada. Nada. Si él no sabe los números, podés hacer eso. Mandovia que te fuiste a vivir a la tabla, pasó a pechar. Si vos lo querés cagar, no le tenés que decir nada. Por eso. No digas tres números. Claro. Claro, lo que pasa es que tenés que ser después, dos, tres años después, ser... Claro, pero para eso... La plata la agarraste y la pusiste en barro. La disfrutá, no sé. Claro, porque si no... Ah, la podés ser una herencia, no sé. La podés dibujar. El tema es como... le decís que la sacaste la siguiente semana, no puedo creer que la aceptaste. Exacto, el tema es cómo te vas a dormir vos, cómo apoyás la cabecita en la almohada todas las noches cuando a ese conocido le podías agarrar una gran alegría, porque si es un conocido con el que compartiste una jugada... Hacemos el año de la orientalidad. El año de la orientalidad, papá, 75. Si ese conocido es una persona con la que jugaste a medias, es porque algo de afinidad hay. Querés que le vaya bien. Entonces, perfectamente podrías compartir el premio con él. No. Claro, un vínculo mínimo tiene que ver, si no, ¿por qué jugarías con él? ¿Por qué alguien te diría vamos a jugar un 5 de... Sí, capaz con un tema de cambio, una vueltita, o qué sé. Yo juego un 5 de... con ex compañeros de trabajo y lo único que me avisan cada 6 meses es que tengo que ir a pagar. Si algún día lo sacamos, yo no me entero. Pero confío mucho en ellos y sé que me lo van a decir. ¿Vos sabés los números que se juegan? Siempre son los mismos. De 3, me acuerdo. El 1, porque somos un chazarro. Ah, bueno. Pero lo sabés. ¿Qué harían? En teoría lo sabés. Claro. Si no te acordás, es por tu negligencia. Claro. No porque ellos te ocultan el número. No, y puedo ir al Kiojit, no sé. ¿Qué harían Rafa y Maxi? No, yo soy transparente con eso porque es muy difícil ocultar las huellas. Los cambios de vida, o sea, estás obligado a no poder aprovechar todo este dinero que ganaste para ocultárselo a la otra persona. Entonces, no tiene sentido tener el 100% del premio. en realidad, es lindo el análisis, pero como es Uruguay, uno lo termina ocultando hasta para la familia, creo yo. Hay mucha gente que hace eso. Bueno, pero para mí, creo que incluso hasta es más fácil ocultar a la familia que a la persona con la que jugaste. Aparte, yo supongo que si es alguien que no es un amigo, es alguien con quien trabajás, no, en el día a día. La única, la otra opción es renuncio al trabajo el otro día, acabo de ganar el 5 de oro y no veo más a esa persona. Me mudo. Pero yo creo que se puede ocultar y dibujarla. Puedes dibujar por otro lado. Como lo que decía Jorge, decís que lo ganaste 15 días después y volviste a jugar solo, yo qué sé. Ya te gustó para no decir nada. El tema es cómo queda la conciencia. Yo se lo contaría a esa persona porque quiero compartirlo con él y los dos ir a celebrar juntos. Yo voy a ser sincero, yo analizo al conocido primero. Ajá. Sus necesidades, por ejemplo. Claro, si es crack, si las necesidades, si... Lo que pasa es que cualquier persona necesita ponerle que la mitad que es 400 mil dólares. No, no, menos, pero da... Bueno, 300. Con un pozo bajo igual. Lo que pasa es que también creo que un pozo que es habitualmente 400 mil dólares, ¿está bien? Este era un pozo gordo, ¿eh? Un palo. Este era un pozo gordo, imagínense, esto era un millón de dólares, hay medio millón para cada uno. Creo que cuando, cuando se, digamos, gana alguien el 5 de oro, a la siguiente jugada debe estar a 200 mil dólares, 250 mil, y ahí empieza... Se empieza a acumular. Lo que pasa es que, claro, 400 mil dólares ponele o un medio palo que salva la vida, quedas bigote para arriba, pero un millón. Pero un palo. Claro, en realidad, pensalo que... Yo igual, creo que Mateo, igual voy a ver bien qué conocido, porque Rafa me convenció. Del otro lado, son todos transparentes y todos le cuentan al conocido. Nunca llegaría a esa situación. Si juego con alguien, sabemos los dos números y no hay forma. En mi barrio... La situación me genera demasiada incomodidad, ni siquiera pensar en eso, que capaz que lo pienso, pero prefiero no llegar a ese punto. En mi barrio se dio un caso, el almacenero jugaba siempre con el carnicero. Una vez el carnicero jugó como siempre la boleta compartida con los mismos números de siempre, pero hizo otra boleta igual, pero solo para él con los mismos números. Salieron los números. Se terminó enterando el almacenero, casi lo mata, se terminó yendo del barrio. Pa. Ahí, claro, le comió 25%. Claro. Si salió solo, esas dos. Bueno. Muchachos, viene por gol, ¿verdad? Por gol. ¿Tiene un tema todavía o no? No, cuatro ya. No, cuatro. ¿Sí? ¿Cuatro? Ah, pasa que hoy somos cinco. ¿Tenés quinto tema? Yo ya tiré el de Manini. Ah, claro. ¿Vos tiraste, Pablo? El primero. ¿Vos? Jorge, quedó el tuyo. Ah, entonces no importa, son cuatro. Dale. 20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal. Qué temón. Otro por ahí dice, Alvin vio a mear al Cholo, ¿qué le pasa? Dice, fuerte este, dice, ¿qué olor a porras suyas y moñas recalentadas? Dice otro, no entiendo. Buena, manco, aguante la vela. Bastante aceptada con cariño. Son dos bandas diferentes, no es la vela. Sáquense la papa del oído, amigo. La abuela, creo. Ah, la abuela. No es la vela. ¿Dije la vela? Sí, sí. Bueno, bueno, en un día tan cargado de barrios, ahí viene un ritmo del barrio. Sí, señor. Muchachos, el día estaba con el pequeño ahí haciendo un collage de fotos con boligoma y la nostalgia me abrazó. ¿Se pegó con el fonsito? Sí. Pasamos formidable, Y vos también podés divertirte con boligoma, que es el mejor adhesivo escolar para esta vuelta a clases. La conseguís en los principales supermercados del país y listo, boligoma. ¿Y cómo? Pega papel con papel. Muchachos, ¿ustedes no están con ganas de comprar un terrenito y armarse una casa? Sí, claro. ¿El sueño de construir una casa en un balneario, por ejemplo? Tienes que hablar con tu tocayo. Qué divino. A mí me gustaría en Paso Avería. ¿Te gustaría ir? A mí en un balneario de la Costa de Oro me gustaría, sí. Bueno, Wolfer Contenedores tiene viviendas a partir de uno o más contenedores y te hacen proyectos especiales a medida que pueden ser para el campo o la ciudad y también como proyecto de inversión. Tienen contenedores de 20 y 40 pies comunes y refrigerados para depósito y cámaras de frío y te mandan desde Montevideo y Colonia para todo el país. Si estás interesado podés comunicarte al 094-26-37-05 o al 45-20-31-63 y ahí pedís con Mariano con mi tocayo como decía Rafa que te asesora él mismo te asesora Mariano te tira los piques o si no informate por la web que es www.wolfer.com.uy también podés visitar el showroom en ruta 1 kilómetro 155-500 y ahí si tomás la decisión hay entrega inmediata. Wolfer la casa del contenedor. Wolfer ya está ya estamos cubiertos de consejos de amigos hay gol que bien que tenemos hay gol hay gol muy pero muy deportivista y más tarde querido bienvenido 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 se hizo la premiación de la temporada 2023 y también con Ignacio Alonso la mesa ejecutiva de la B con Elías Sumar y el doctor Hugo Vique quien subió de la C bienvenido que es algo que me interesa siempre Cooper y Lito ¿cuper y Lito no eran? no no Cooper en la B en fútbol profesional no me acuerdo Cooper me parece que sí ¿eh? Tacuarembos una Tacuarembos subió de la C Cooper Cooper mire usted sí eso es y Colón ¿no es? el otro entonces ese ese Tacuarembos acá no se viene a informar se juega primero el torneo competencia acá se iba a dar nombres de directivos como los que vio recién de la mesa directiva y el doctor La Paz a él le gustó mucho nombrar el doctor La Paz se juega el torneo competencia Héctor Pérez Serie A y B siete equipos con fecha en la Serie A va a estar jugando Oriental Albio en la Luz Uruguay Montevideo Juventud y Tacuarembos con Sudamérica o los restos de Sudamérica que tiene fecha libre en la primera etapa en la Serie B está Cerrito, Atenas Cooper, Colón Plaza, Colonia Torque libre el bicho colorado en la primera fecha ¿el fenómeno fecha libre se da en otros países o no? es único es único y luego si se juega la fase regular con dos rondas con tres etapas cada una o sea todas las ligas del mundo tienen una cantidad par de clubes por supuesto me sorprende el grupo que iba recién porque es como el boulevard de los proyectos rotos no porque tenés Plaza Colonia que proyectó un torque proyectó un Atlántica que los facias le han puesto la renovación del fútbol uruguayo que era un gran proyecto que incluso llegó a ser campeón de un torneo un juego que levanta cabeza de rentistas ahora recibió un nuevo flujo de capitales asociado con Benfica y con un director deportivo de lujo como con Sila Arias claro es el director deportivo y Bayern Múnich al final desembarca en Uruguay con River Plate el grupo red con Racing pero no digo ¿Bayern Múnich es con River? sí no con Racing con Racing es el grupo que tiene parte del Bayern Múnich y de cuál equipo de Los Ángeles Galaxy pero ojo hablando de él hace Ernesto Hernández nuevo jugador de la Churro de Esportivo Vigitalia que tiene el auspicio de la RAI ¿en serio? me gustó muchísimo el año pasó era FIAT Asensio Mari Arte que no sé qué es y la RAI italiana falta la marca de bicicletas Zanella que duro golpe para el otro equipo Tano porque de alguna manera el gobierno italiano eligió un lado en esa guerra y Esportivo Italiano siempre Fredo Varela luchando contra el sistema en este caso contra el gobierno de Meloni quien eligió por Bella Itálica es el gambiano Changa Bass nuevo futbolista de Bella Italia pero se vio a Rionero en San José se ha hecho sebrita hubo un pañarol tacuaremborrentista de Villa Española Real Montevideo y ahora llega a Bella Italia es un pase puente entonces en el fin de Maragato con la familia la hermana Changa todas las familias la será Bass de apellido la hermana Changa es el nombre atención también se llama a elecciones de autoridades en Huracán Buseo hasta el 14 el 14 de marzo se vota ¿por qué se tienta? bienvenido hasta el 7 de marzo se pueden presentar las listas él se burló mucho cuando en tu cuadro pero fue buen central que una a una fue una caja de Faisán no siempre el mar de fondo siempre es una caja de impresora eso sí pero siempre somos defensores de la democracia por eso informamos sobre ello por ejemplo esto es una información del ascenso los socios de Parque del Plata que es impresionante la foto aprobaron por unanimidad la conformación de un asad también en el balneario atención en primera fila hay dos viejas canosas que están con una cartera sentadita sencilla de plástico pero bueno vamos a los titulares de los pasantes por favor titulares titulares Guzmán Pereira se desvaneció fue en el partido contra Cerro Largo dio la camiseta alternativa y no soportó entre ese diseño y el lloro amarillo de Peñarol ¿a cuánto estamos de ser fútbol mexicano? ¿le vamos a poner nombres de animales a los cuadros? mirá esas camisetas estandarinas que Netanyahu las quiere tirar en Gaza de por gol de por gol los jabalíes están contentos Cavani volvió al gol y estos días no sale a cazar hizo tres goles con dos alcanzaba el último fue al pedo las autoridades de Boca piden la devolución del gol para utilizarlo en otro partido de donde sea útil Belgrano no puede creer que Cavani le haya hecho tres el golero Belgrano dijo me agarraron de punto negro de por gol de por gol nos vemos en Disney el Inter Miami goleó en el clásico a Orlando sí Jorge ¿cuánto? y le hizo goles a Pluto sí 5 a 0 le hizo goles a Pluto 5 a 0 5 a 0 y le hizo goles a Pluto y vos dirás a mí que hay que a mí que hay me importa bueno ese casito de la Florida y vos dirás a mí me interesa bueno pero Suárez hizo dos goles pobre el equipo de Walt Disney me dejás helado de por gol de por gol Darwin hizo gol en la hora dicen que su gol es de los más tardíos porque no vio los goles de Cavani eso sí que son tardíos el de Darwin tardó 98 minutos y los de Cavani como dos años de por gol con el relato de primera de Alberto Solzol se fueron juez y líneas se fueron escoltados por 20 policías ayer domingo en Dolores se jugaba Mercedes Fraibetos y terminó caldeada la cosa luego Maldonado le ganó a la Valleja y lo tiró para afuera ¿verdad? campeonato de selecciones de Office estamos hablando me gusta que sigan informando sí señor ahora que se fue Vos en Office informamos los resultados porque Vos en Office se opuso a ese campeonato por la no cesión de los derechos a Tenfield comenzamos con un nuevo espacio nos encomendamos al espíritu de Quique Januzzi tenemos acá santificado al gran Enrique Januzzi porque vamos a tener a la vida a los olvidados que dicen presente los olvidados que dicen presente desembarca en Deporgol espero que Jorge haya comprado la licencia si no estamos a merced del juicio no puede hacer la familia de Quique Januzzi pero sabemos del amor que tenía Quique por este espacio el cual vamos a lapidar con lo siguiente pero bueno en 1985 el fútbol uruguayo anticipó una escena icónica de Matrix todos tenemos presente el momento en que Morfeo le ofrece a Neu una pastilla azul y una roja pero nuestro Keanu Rips es Sergio Loco Sid un rebelde lateral izquierdo que no encontraba su lugar en el once nacional y Lorenz Fishburne es Miguel Falero quien cuando Sid llega a la teja le ofrece dos caminos si querés cobrar anda Wonders pero si te querés divertir quedate en progreso Sergio Sid se tomó la pastilla amarilla y roja y vaya que se divirtió cinco años fue campeón del torneo de competencia primer gaucho a notar en la Libertadores campeón uruguayo en el 89 y tres doping positivos en cinco años o sea no solo se tomó la pastilla amarilla y roja sino la otra el primer doping dice que le hicieron la cama esta declaración se la dio a Señorán es una delicia con 21 años me voy a dopar dejate de joder que miren los videos de los partidos yo no era de correr fiolaba de lateral era tremendo vago eso para mí en mitas personal corre o sea decir que no tenés un doping porque sos vago porque fiolabas corre a perfección el segundo dice que fue otra cama en la liguilla del 88 parece que Armida dirigente de progreso y presidente interino cuando Tabaré Vázquez se va a la intendencia le dijo que no jugara un partido el último de la liguilla porque ya está vendido a Olimpia de Paraguay Sergio se dice jugué todo el campeonato no me voy a perder este último rebeldemente entró a la cancha y parece que con Armida tenía pica porque según Sid lo quería vender como si fuera un lateral brasileño y le pagaba como un perro esa era la respuesta de Sid y ahí según Sergio Sid lo cocinan para que vaya al control antidoping le había tocado a Gerardo Cócaro y Cócaro va al doping y le dice che Sergio me dijeron que no que venís vos ahí va Sergio y le da en este caso efedrina pero por qué dice que lo cocinan para mandarlo al antidoping no por la efedrina ah no por la efedrina lo cocinaron porque lo mandaron al control al control pero no le tocaba no le tocaba la lógica de Sergio Sid era no me invite la efedrina extra el loco dice que había toda una novemina la noche anterior y que eso se confundió con la efedrina la efedrina fue la que le saltó a Maradona en el 94 el tercero también fue efedrina estamos hablando de menos de 5 años los 3 doping positivos ahí la teoría de la cama es un poco el primero porque había sido el primero anfetamina anfetamina pero ahí dijo que él no corría o sea no tiene sentido que tomar anfetamina la teoría de la cama en el tercero es un poco más débil ahí dijo dicen que la efedrina es para adelgazar y yo jugaba con 64 kilos yo no veo fallas en la lógica de Sergio Sid en el momento fue sí la más dolorosa porque fue en el 89 en el partido anterior contra Central cuando Progreso sale campeón o sea quedó fuera del último partido fue todos los partidos del 89 fue lateral izquierdo titular en todo el campeonato y marchó ya a esa altura llama una conferencia de prensa en su casa y anuncia que no juega nunca más en el fútbol uruguayo ah la conferencia de prensa en la casa en la casa creo que en la teja no sé si vivía en la teja en ese momento el padre dio también otra que no sé si el TAS lo habrá validado pero dice mi hijo no puede ser tan idiota como para darte dos pings positivos esa fue la defensa del padre en la conferencia absuelto yo soy el juez digo absuelto el señor esa declaración está en el quinquenio de los chicos de Miguel Méndez otro librón pasando raya literalmente 26 años tres dos pings positivos récord Guinness no hay ningún futbolista en el mundo que haya dado tres dos pings positivos chupala Poguá chupala Poguá chupala digo Armando Maradona que dio dos ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? y en cinco años este logró irse universitario de Lima y fue campeón peruano en el 90 casi firma con Racing de Avellaneda pero una extraña vuelta de tuerca termina en Cerro con su morfeo con Miguel Falero que agarró a Cerro y claro 1992 pensemos que el loco Sid fue a Perú en los peores momentos de la historia de Perú Sendero Luminoso corte de luz atentados terroristas masacre de los militares y aún así esa pretemporada terror no lo preparó para el vestuario de Cerro o sea habiendo visto todo ese horror llegó y dice oh con 29 años vengo a cabañarme agua fría no pagarme largó toda la mierda flor de jugador era era tremendo había salido campeón también en Nacional lo que pasa en Nacional no logró meterse de titular en Nacional de las Estresas de los 80 lo llegaron a citar para la selección capaz que para algún amistoso se habló de nacionalizarlo peruano hoy vive en Atlántida cultiva look de cantante de rata blanca y aparte de campeón uruguayo y peruano tiene el récord mundial de doping positivo Sergio Sid es un olvidado que dice presente en Deporgo eso es una nota del observador del año pasado tiene aspecto de Adrián Barilari cantante de rata blanca pero aparte una remera manga larga con símbolo de yoga pantalón atado al gym es exquisito pero así no pienso en un tipo que haya consumido drogas en ningún momento tiene un aspecto un poco psicodélico cierto pero no tiene que ver con las drogas que le adjudican la psicodélica más planchita que drogas más planchita de pelo que drogas qué buen pelo que mantiene Sergio aparte está muy bien y Sergio aparte un rebelde se peleó con todos los dirigentes técnicos que estuvo grande un rebelde de verdad qué maravilla excelente excelente Maxi gran aporte muy bien en instantes Daniel Ronchero y un día como el de hoy pensamos que no iban a durar tanto vivos un día como el de hoy pero de 1964 en los entretelones de la FIFA se cocinaba el mundial siguiente una de las opciones era China que fue descartada por poco desarrollada y porque Stanley Rus entonces presidente le dio diarrea en una de sus visitas al país manejaron la opción de Egipto pero el país africano no llevó las coimas necesarias para albergar la másica más feita del fútbol por lo tanto el mundial se lo adjudicó Inglaterra el país del presidente y cuna del deporte universal en una de las reuniones se paró inquieto uno de los dirigentes y sugirió agregar un elemento que llame la atención de los más pequeños los futuros consumidores del fútbol mi hijo no quiere jugar a la pelota le entrellan mal las Barbies dijo ante los gritos de horror de los presentes varios sugirieron terapias de golpes para reprimir el gusto afeminado de jugar con las muñecas otros llevaron a una consulta profesional para tratar la incipiente enfermedad y otros más atinados aconsejaron la amenaza de desheredar a su progenital otro más flojo presentó otra idea una de incluir una caricatura en el mundial para atraer a los más jóvenes después de varios borradores eligió la caricatura de un león bien masculino llamado Willy que representaba la barabía y valentía de los futbolers y el desprecio por el comunismo y así nació la primera mascota de la historia del fútbol la cuestión era ¿quién iba a estar dentro del traje? buscaron varios actores y acróbatas pero todos negaron su participación por la degradación que eso representa en una carrera artística al último momento pudieron acordar con un lingerie irlandés de la zona llamado Brian que exigía nada más que una botella de whisky de triple destilado por participación claro que esta decisión tuvo coletazos en la primera presentación de Willy y el león frente a la mismísima reina Isabel Brian comió canapés hasta el cansancio y cató cada licor del palacio real mezcla que ocasionó estragos en su organismo y se manifestó en una actitud jocosa que lo llevó a toquetear a varias infantas para culminar arrojando en texto de su propio traje y quedar desmayado de los pies de la reina dejando un olor insoportable en el palacio pero no fue todo tras la muerte de Brian por agogamiento en su propio vómito lo sucedió Jonathan otro joven esta vez inglés que se dedicaba a la venta itinerante de artilugios del hogar el plan era que Willy saliera al campo de juego junto a varios niños que representaban las múltiples etnias en integración racial algo que la FIFA quería hacer por más que fetejaba la segregación y aplaudía la apartheid en el túnel de la cancha Jonathan se puso el traje de Willy y esperó junto a 24 niños la señal de su entrada triunfante algo que se fue dilatando sin argumentos a la vista e hizo que los infantes empezaran a impacientarse uno comenzó con una patadita otro le cinchó un mechón de la melena otro le dio una panadera baja pero no fue hasta que el pequeño que representaba el continente africano le expedió una flema en su cuerpo que Jonathan declarado racista se salió de sus cabales y noqueó al niño de un derechazo dejándolo inconsciente pero con vida dieron la señal de entrada y lo que ingresó al verde césped de Wembley lejos de una armoniosa comunidad de la paz liderada por el León fue una atorbonada de niños y padres corriendo a un hombre con cuerpo de León al que interceptaron justo en la mitad de la cancha y comenzaron a acribillar sin peda hasta que cesó de respirar todo quedó registrado en las cámaras de televisión un comienzo auspicioso para las mascotas deportivas que se fue replicando en los años así nuevamente estas figuras se veían involucradas en arreglos de partidos en robos de vestuario y venta de por fuera en transferencias de futbolistas y en decisiones disidenciales de clubes en esta selección es muy recordado el conflicto entre el patro de Leticia cuando el ave acusó el charrúa de la ciudad y recibió la cortesía con golpe de puño en los túneles orinados del centenario Inter de Porto Alegre escogió a Sassi como mascota una criatura de la mitología del sur del Brasil representado como un joven de piel mulata con una sola pierna y fumador de pipa hace unos pocos días una periodista que estaba cubriendo el clásico gaullo denunció a Sassi por acoso sexual por haber arrinconado e intentado chuponear para festejar un gol si la justicia brasileña se lo determina Sassi puede terminar tras las rejas cerrando el círculo de la mandición que fundó el León Willy un día como el de hoy y ahora es momento de recibir desde la puerta a un Daniel Rechero bienvenido Daniel palco estamos en vivo verdad de la sede asociacionista la casa mayor del fútbol como andan como andan que dice Daniel todo tranquilo recuperándome de lo que fue el viernes en el Barlus ¿verdad? ¿anduvo por ahí? claro porque nos juntamos con ex alumnos de Mapad del curso de técnico instalador de Mampara de Taxi generación 2002 y fue la vuelta y el reencontro porque volvió por unos días la cachorrita rominita ¿verdad? entonces ¿quién es? no sé quién es ¿quién es Romina? ¿eh? ¿quién es Romina? ¿cómo explicarte? es una dama ¿verdad? sí, sí es una dama de verdad Romina de las que ya no abundan ¿verdad? para que te hagas una idea en determinado momento Mariano entraron al baño de la luz una de las pocas veces que quedó libre el baño y el pistero el pinocho le estaba haciendo la armónica Romina ¿qué taler de música? no entiendo la metáfora no entiendo la metáfora elaboran instrumentos musicales ¿verdad? escuchá y bueno estaba el pinocho que es loco por la romina y haciéndole la el trombón oxidado así que se dio una jornada extraordinaria ¿verdad? así que bueno el abrazo grande para Marito para Aguito para Pinocho para toda la barra de ayudarnos bueno ¿ustedes cómo andan? bien muy bien bueno atención porque salió el fallo para el club Atlético Cerro tres años sin los socios poder ingresar a los escenarios ¿tres años? tres años suspensión de cancha por cinco años se nos va a venir abajo el trócol y con lo lindo que está y se le retiene la escolaridad al presidente o sea hace una hoja a cuatro en blanco ¿no? ¿qué ataca así el presidente por algo presidente de la expu también usted se muere la envidia es presidente de un club de primera y de la expu y usted nada la verdad que merece mi mayor lo respeto no de ni escenar ese hombre porque con lo que se come la cese de noche llega sin hambre ¿no? qué locura bueno así que bueno Cerro que no va a poder recibir a sus socios por los próximos tres años hinchas generales seis años y cinco añitos de cierre de cancha ahora más allá de todo eso puede ser que los puntos los ganaría Cerro a pesar de haber perdido cinco a cero en la cancha claro los puntos no van a ir para nadie porque qué pasa Cerro va a reclamar esos puntos de daniño nomás bien de bicho daniño por una ficha médica de ganado vencida claro dos dos fichas médicas vencidas dos fichas dos fichas encontraron los detectives de Cerro de sus abuesos y los defensores se comieron los mocos ¿verdad? y te digo si no están vencidas el milico la movida la está en ser igual ¿no? y entonces le quitan los puntos a Defensor los que ganó en la cancha y los que se los deberían dar a Cerro pero ¿qué pasa? obvio pero Cerro los tiene perdidos por los incidentes claro ahí va bueno está pero igual que te descuenten le terminan descontando menos claro queda acción nula según el reglamento del artículo 24 del código del 1937 hoja 4 inciso 7 donde se pronuncia claramente ¿verdad? partido sea nulo por acto de indisciplina de violencia o de agravio a la autoridad ¿verdad? sí eso es lo que dice el artículo después hay 6, 7 bibliotecas de lo que es el campeonato uruguayo que es lo lindo que tiene esto ¿verdad? claro es una institución que a ver se ha pensado en la desafiliación pero es una institución es una inmundicia igual que Peñarol son dos clubes de mierda que tienen que estar Cerro y Peñarol son los dos cuadros que no pueden faltar en el campeonato muchas gracias y hablando de Peñarol se dio un hecho curioso ayer en el centenario sí porque iban 10 minutos no el primer dato curioso que se vio las cámaras de reconocimiento facial encontraron 6 hinchas Peñarol con braques o sea ya es un milagro que tengan dientes los hinchas Peñarol ¿no? wow está lindo en un acto curioso a los 10 minutos del primer tiempo la barra de Peñarol empezó a quitar las banderas los trapos como le dicen el planchaje se tiraron a la platea a la talud empezaron a retirar las banderas de los alambrados y se retiró la percusión la barra más conocida ¿verdad? ¿y qué fue? ¿qué pasó? hay varias teorías hay varias opciones ¿no? varias teorías porque obviamente empezó el rumrum la gente no sabía qué pasó había quienes decían que les pidieron una vez terminó el partido que les dieran una mano por una planchada lo de la barra y obviamente no quedó ninguno pero también otra de las versiones es que se va a empezar a exigir porque obviamente que está en la lista negra pero obviamente se va a empezar a exigir cédula y el ciclo básico completo esa es una de las versiones por las cuales la barra empezó a retirarse empezó con vos ¿quién lo tiene? ¿quién lo tiene? no tiene ninguno otra de las versiones es que por los altos parlantes dijeron que que se podían quedar únicamente los que alguna vez se rieron con Waldo bueno, ya estamos un chiste viejo ya Waldo tiene el país gracias Ranchero por favor espérenle espérenle justo que una gente preguntaba por qué no hace más chistes de Waldo y bueno porque me dieron el apriete es increíble que después de todas las barrabasadas Ranchero lo que haya el vaso fue esto logró sacarlo del país pero escúcheme bienvenido yo cada vez que voy a salir al aire el piñe me asfixia me escribe me asfixia de cuál altura sí, claro de cuál altura no te asfixian tanto ojo con esto ojo con el manso ojo con esto ojo con el otro no puedo decir nada bueno Nacional que viaja a la altura de La Paz va, peor más alto que La Paz el día martes 4100 metros obviamente no ¿lo qué? Always ready los boy scout siempre listos tiene nombre energizante bueno Nacional que ya sabe que no va a contar en el viaje con Polenta y Zavala y Pereira tampoco ahí está tampoco el caso es que Polenta y Zavala porque tiene miedo que le dé un bobazo ¿no? está más gordo que el Pozo de Plata es una locura entonces dijeron bueno los dejamos acá que descansen Nacional que viene muy bien con el tema de la rotación ¿no? le ha salido bien hasta ahora y le ha salido muy bien bueno se filió el tema del nombre de Everé ¿se sabe si es Everé o Everé? es Everé no, parece que es Everé ¿ah, sí? sí se acentúa en la última ah, pero más lindo Everé y bueno está muchachos primer gol de la BOA Babi en Peñarol ¿la BOA le dicen? y sí dicen que la 16-18 es un poroto ahora la Xavi y Babi chau Daniel chau 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 en el clásico va a ser fantástico porque el africano nacional dicen que levanta pesa con la chota chau 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 y una información de último momento según la web la sé toda se conformaría la primera división amateur arrancaría el 8 de junio la vieja C sí con 26 equipos qué generosa la división 26 equipos en la C y es un hecho que Frontera Rivera va a disputar este campeonato es la primera división en fin nos vamos amigos esto ha sido de por gol un programa de los comentarios no se hacen se merecen cerramos de por gol con una sorpresa nuestro amigo Max Capote que es la voz de la artística que empezaron a escuchar en el día de hoy junto a la pluma inigualable de Tintaboa Fernández es que la Sevilla que le puso lugar a la silla escribieron una canción por los 20 años de este programa tomando en cuenta nuestro Kirk que es segunda pelota exacto porque esta es la semana en la que segunda pelota cumple 20 años claro el viernes sería la fecha y esta es la canción de los 10 años la canción de los 10 años del Cuarteto de Nos llamamos al Cuarteto de Nos en el año pasado y dijeron nos alegraría decirle que no pero Tintaboa escribió una Max Capote le puso mucho